Detrás de cada proyecto hay ambición Y yo creo que eso es lo que ha hecho la mayoría de la gente exitosa en las redes sociales Si te fijas en los más grandes, lo que hacen es aportar Riesgos El tema más difícil fue que mi papá comprendiera qué estaba haciendo Pasión O sea, yo creo que cuando tienes una idea bien plantada de lo que quieres hacer Es solo cuestión de tiempo de que lo termines haciendo Fracasos Quise ser como que un PewDiePie mexicano Luego se ocupa la escuela y las cosas y ya lo dejé Y sobre todo, una historia Esto es Compuestos Podcast ¿Qué tal todos? Sean bienvenidos a su tercer episodio del Podcast Compuestos Estamos de regreso y ahora sí con un gran invitado, Ricky Limón ¿Qué dice la racía? ¿Cómo están? Gracias por tenerme, güey, ya esperaba el día Oye, ya era necesario porque yo te mandé un mensaje hace aproximadamente dos años, creo No sé si te acuerdas que te lo mandé Sí, güey, sí, sí De que oye, Ricky, un textote de que oye, vamos a hacer un podcast juntos ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? Y va, me dijiste, sí, se hace Ya nunca te volví a hablar Yo sentí que me mandó ¿Se puede decir palabras malas? Se puede decir palabras malas Yo siento que me mandó la chingada, güey, o sea, porque fue que sí, se arma Ya no me mandó mensaje, me sentí hosteado, güey Pero pues fue por temas que nos ocupamos tú y yo Y ahorita estamos ya de vuelta dos años después Hace dos años y es que creo que nosotros empezamos a crear contenido más o menos en los mismos tiempos ¿Cuándo empezaste a crear contenido? O sea, el primer TikTok que subí fue en el 2020 ¿En qué mes? Pues cuando todos empezamos a valer madre encerrados en pandemia, güey Es que empezamos muy temprano, como febrero Por, ajá, marzo, abril Ok Pero me lo empecé a tomar en serio como que en el verano de ese mismo año Ok Y luego ya empecé a subir diario Como que vi la oportunidad de eso, güey, sobres A subir diario, güey Sí, yo empecé, por ejemplo, en agosto del 2020 Y creo que yo te mandé ese mensaje en 2021 Un año después de que ya estábamos enrolados en esto Ok Y yo quería empezar el podcast y de hecho sí lo empecé Pero no tenía los estándares de calidad que a mí me gustan Entonces como que lo pausé Y bueno, aquí estamos Es que siento que es lo más difícil de un podcast Como que el recopilar todas las cámaras y el equipo y el audio y todo esto Porque no lo puedes hacer solo O sea, ni de pedo tú puedes como que poner todo, encargarte solo de esto Sí, claro, no puedes hacerlo solo Porque no sé si sepan, hay como 40 personas aquí atrás Es un equipo impresionante, güey Muchas gracias Nos ha tomado tiempo construirlo, pero increíble Felicidades, aplausos, por favor, gracias Aplausos al equipo Excelente, hermano Oye, pues mira, para empezar el podcast Quiero que me platiques un poco de cómo fue tu proceso de inicio Te digo, empezamos más o menos el mismo año Yo creo que casi todas las personas que ahorita están en redes sociales de esta generación Creo que empezamos en el 2020 Pero a mí me interesa saber, por ejemplo ¿Qué pasó exactamente para que Ricky Limón decidiera empezar a crear este personaje? Y decir, oye, bueno, vamos a crear contenido en redes ¿Fue al principio un reto? ¿Fue al principio algo que dije, a ver, ¿qué sale? ¿O cómo empezaste con esa actitud? Bueno, para empezar No es como que haya sido el inicio en pandemia Yo desde chiquito siempre quise ser youtuber Siempre me encantó la idea de transmitir mis ideas en un video Y ver la reacción de las personas O sea, el hacer reír a las personas siempre fue como que mi meta Pero así como de morrito también Ay, quiero ser futbolista Ay, quiero ser esto Lo ves como un sueño lejano, un poco distante y no tan real, ¿verdad? Y más con lo que te dicen tus papás o la escuela Sí, claro Entonces yo en la escuela tomaba cada oportunidad que viera para hacer un video Y hacer reír a mi salón En vez de hacer una presentación, hacía un video Siempre estuve esa mentalidad de querer hacer videos Este, en prepa intenté por primera vez el subir videos O sea, mi primera vez no fue en pandemia Ok Subí un video a YouTube haciendo gaming ¿Así conoces a PewDiePie? Sí, sí Leyenda YouTube Bueno, era mi ídolo en ese entonces Hasta la fecha es, güey Y quise ser como que un PewDiePie mexicano Tenía mis buenas 200 vistas Luego se ocupa la escuela y las cosas y ya lo dejé Pero siempre he estado seguida Ahora en pandemia vi la oportunidad por el tiempo libre que teníamos Y por el crecimiento de TikTok como red social nueva De que dije, güey Aquí puede ser algo chido Pero no fue mi iniciativa Fue la de mis amigos, güey ¿A ver esto? Sí Creo que eso no te lo había platicado, ¿verdad? No Yo empecé en TikTok porque mis amigos casi me obligaron a Ok A mí en ese entonces yo no tenía TikTok descargado Yo la veía como la aplicación donde la gente subía A bailar O hacer lip syncs Y yo decía, yo no tengo mucho que hacer ahí Pero mis amigos me convencieron Porque todas las pendejadas que yo subía Este, de mis videos Eran mis close friends Ok O a Snapchat nada más Y mis amigos, güey, hazlo público, hazlo público Pues me lancé Y le fue muy bien Y aquí estamos Dos años después, güey Oye, que increíble, güey Porque, por ejemplo, yo también empecé por un amigo Y yo tampoco tenía TikTok descargado cuando empezó todo esto Porque igual que tú O sea, era de que, no Hasta tienes como ese ego de decir No, pues es que ahí no hay nada que yo pueda producir O no es para mí, ¿no? Que sí era verdad Más o menos en ese entonces Sí, sí, sí Antes no había tanto contenido presente Tanto como lo tío como el mío, güey ¿Sabes? Sí, claro Era más musical, por así decirlo Sí, sí, sí Pues era musical y antes Sí, literal Y terminó empezando y se volvió como Pero es esa oportunidad de crear Y me gusta mucho esa idea Porque, por ejemplo, yo la comparto Yo también empecé a subir videos mucho antes Ahí como en el 2018 Fue mi primer video de YouTube Pero era un video De esos de los que a mí no me gustaba como yo poner mi cara Entonces lo edité Y puse como un texto que yo escribí de motivación Y haz de cuenta que lo puse y lo subí No le fue tan bien Pero tenía yo también el piquito Y lo que yo creo O lo que me he entendido a lo largo de mi vida Es que cuando tú tienes una idea muy marcada Eventualmente tus procesos te llevan ahí Aunque no lo creas O sea, por ejemplo, en tu caso Tú tenías esa idea desde muy joven De querer crear contenido De producir algo para los demás De que la gente Pues tuviera algo que consumir tuyo Y aunque lo hayas olvidado O creíste que lo hayas olvidado Siempre estuvo presente Porque incluso ese contenido Lo hacías con tus amigos Y todo esto Y nada más faltaba una oportunidad correcta Para que se realizara Sí, o sea, yo creo que cuando tienes una idea bien plantada De lo que quieres hacer Es solo cuestión de tiempo De que lo termines haciendo Sí Bueno, hay mucha gente que nunca se anima A tomar ese paso Claro Y pasan los años y se arrepiente Y se deprime Porque nunca hizo el intento Entonces yo creo que tú y yo Sí tomamos como que Ese intento de Pues a ver qué pasa ¿No? Y digo, me dices El primero día que estuviste en el 2018 No salió No sale tu cara No, no, no O sea, mi voz Mi voz Sí, güey Hice lo escrito Y es lo difícil, ¿no? O sea, como que el animarte A hablarle a una cámara por primera vez Es súper raro Claro Yo también Aunque me veas ahorita de loco En mis videos de YouTube Y que parece que Bueno, a la fecha veo una cámara Y hasta me prendo más ¿Sabes? Sí, sí, sí Pero antes ni siquiera hablaba Me daba pena hablarle a una cámara Claro Si te vas hasta abajo en mis TikToks Va a ser algo como lo que te pasó a ti Hacía puros audios No, no hablaba Ok Tardé en usar mi voz Porque no te grabas Y como que te da cringe tu voz Sí, o no quieres ver tus propios videos No, no me pasó eso Pero pues al final Te empiezas a leer más madre y más madre Y te enfocas más en lo tuyo Y no en los comentarios externos Y pues ahí estamos Ya haciendo estupideces en línea En línea Oye, y por ejemplo Cuando empezaste a crear estos videos Tengo dos preguntas Por ejemplo ¿Cuál fue, por ejemplo La reacción en general De las personas que te rodeaban Fuera de tus amigos Que te apoyaban? Y además de eso ¿Cuándo fue tu primer video Donde ya dijiste Ah, aquí hay algo interesante Tu primer video viral? Ok, muy bien Para empezar Tengo la familia Que más me apoya en el mundo O sea, no pude pedir Una familia más chingona O sea, ahorita ya Todos en mi familia alrededor Me ayudan de cierta manera Considerable A lo que estoy haciendo Y este proyecto El tema más difícil Fue que mi papá Comprendiera Que estaba haciendo ¿Por qué? Porque mientras estudié ingeniería En el TEC Ya trabajaba con mi papá Si yo no hubiera estado De influencer Yo creo que yo hubiera estado Con mi papá Porque tiene un negocio muy noble Me gusta mucho Él vende software Es distribuidor de software Entonces, yo ya estaba En una posición considerable De marketing En la empresa Sale pandemia Y ahora Ve que su hijo Está grabando en el jardín Gritando Entonces, del punto de vista Mi papá era de que ¿Qué pedo con este güey? Sí, claro ¿Por qué? Porque no tiene redes sociales Hasta la fecha O sea Ok Su hijo vive de esto Y no tiene redes sociales No la necesita A ver Solo tiene Whatsapp Pero no tiene Facebook Instagram YouTube TikTok No entiende Lo que era grabar videos Entonces, fue un proceso Muy difícil El hacerle entender Que esto puede ser Algo serio Algo que ya es un trabajo Y algo que puede sustentar Muy chido Ese fue el único Como que Caminito así Medio Intrépido Pero mis hermanos Me apoyaron desde el día uno Mi mamá Desde el día uno Mi mamá Si fuera por ella Fue influencer Ella también güey Le encanta el pedo Entonces Sí En mi círculo Fue impresionante El apoyo Que he tenido Y primer video viral Fue Se puede considerar Que fue el segundo video Que subí A TikTok Primer video que subí Tuvo 500 vistas Que a ver Para en ese entonces Yo ya me sentía Sí, claro Güey, 500 vistas Oye, es que junta 500 personas En un lugar Y te das cuenta Que es una gran cantidad De personas Sí, sí, sí O sea Hoy en día Nosotros Si un video llega a 500 vistas Lloramos ¿Verdad? Pero Si lo consideras En un aspecto De que tu primer video Tenga 500 vistas Sí te impresiona Claro Bueno Segundo video que subí Era una historia De Instagram Que ya tenía grabada Hace tiempo Que era yo corriendo Hacia un amigo Corro hacia ti Salto Y mi amigo Me carga así como bailarina Lo subí Y tuvo 700 mil vistas Ok Y yo dije ¿Qué pedo con TikTok? O sea De verdad Es una plataforma Donde puede explotar Mi creatividad Y mucha gente Lo puede ver Se puede Yo te puedo decir Que ese fue El primer video Viral Para ese entonces Que sí me hizo Tomar las cosas En serio Y ya después Pegó uno Más Machín Que fue cuando conté Cómo me di cuenta Que soy altónico Ok Un story time Sí, sí, sí Que ese ya creció Y de ahí ya se Salieron muchas ramas ¿No? Que el John Cena Que otros personajes Con mi novia Y esto y ya Pero se puede decir Que salió de ahí Ok Entonces Qué interesante Que la importancia De los lazos familiares Para poder construir Este apoyo Porque creo que Independientemente De que tengamos Una marca personal Siempre tienes Como que tener un apoyo Que alguien que te pueda decir Oye realmente Vas a poder con esto Vas a poder con el otro Y en este caso Que tengas el núcleo familiar Muy fuerte Creo que es una Gran ventaja En comparación A otras personas Más que ventaja Yo creo que Es hasta una necesidad Tal vez no con la familia Necesariamente Para lo que hacemos Pero tener un buen equipo De trabajo Ya sea de amigos O simplemente de empleados O simplemente de tu familia Como en este caso Es crucial O sea Ya todos en mi familia Como te dije Me ayudan En cierto aspecto A este proyecto Mi hermano Bernie Es mi videógrafo Todas las semanas Me ayuda a grabar Él ya tiene su sueldito Ya trabajamos juntos Ya es parte del proyecto De YouTube Mi hermano Emi También tiene sus redes sociales Pero me ayuda muchísimo En cada idea Que yo tenga Oye ¿Me puedes acompañar A hacer esto Y luego sales de aquí Y así? Puesto Mi mamá ya me está ayudando muchísimo En todo lo que No tengo tiempo Porque estoy grabando una campaña Mi mamá sale a comprarme Las 20 cajas de cartón Que necesito O los 20 kilos de harina Que necesito Para un reto Me ayuda con eso Y mi papá Y mi papá me ayuda Con todo lo financiero Y todo lo legal Con todas las herramientas Que él ya tiene De su propio negocio Él me las está ayudando Porque pues yo era un estudiante No sé Ya ni siquiera Nada de pagar impuestos Nada de las cotizaciones Nada de los abogados Los contadores Y él me apoya con eso Entonces güey Toda mi familia Ya me apoya bien chingón Con eso Se volvió como una familia empresa ¿No? Sí güey Sí Interesante Entonces es una locura Y por ejemplo Algo bien interesante Que yo creo que A todos nos pasó Y creo que Hay pocas personas Ricky Que lo han podido lograr Y tú eres uno de ellos Es como pasar de este efecto De ser solo TikToker Porque todos empezamos en TikTok Yo también empecé en TikTok A realmente poder pasar A YouTube O a otras redes Y crear una marca personal Porque no es nada sencillo Yo tengo una teoría Muy clara Que por ejemplo En TikTok La gente nos puede consumir 10, 30, 40 Un minuto Segundos ¿No? 10, 30 segundos Sí Entonces Obviamente las personas Que te consumen 30 segundos Tienen menos involucramiento contigo 100% Que las personas Que te consumen 20 minutos Por ejemplo En un video de YouTube O por ejemplo En fotos como este Entonces obviamente El transicionar De ser una figura de atención Porque puede ser solamente Una figura de atención Y no transicionar A crear una marca personal Sí Puede ser una moda Literal Y se te olvida Y pasa de volada Sobre todo en TikTok Que lo hemos visto Muchísimas veces Yo creo que eso se trata TikTok O sea Ya no nos acordamos De las tendencias del año pasado O de la persona Que se puso de moda Que él es otilín ¿Dónde está el tilín? O sea Te estoy diciendo un ejemplo ¿Verdad? Son tendencias muy chidas Dan mucha risa Pero no logran transformar eso A un negocio Algo sustentable Y está bien Tal vez no es lo que ellos querían Nada más pegaron y ya Pero para nuestro caso Pues obviamente no es Y por ejemplo ¿Tú cómo viste esa clave? O sea ¿Cómo pudiste transicionar Toda la comunidad Que estabas creando? Porque ojo Hay una diferencia muy grande Entre atención y comunidad 100% Hay una diferencia muy grande Entre ser viral Y realmente tener una comunidad Y a veces los contenidos Que más comunidad crean Son menos virales Pero tú tienes que ser Muy inteligente Con esa parte de Quiero crear comunidad Y no solamente hacer 10 mil cosas Que te pongan de moda Y pases de moda de repente Claro Y se puede decir que Yo ya tengo una formulita Establecida con eso Y es por eso Que ves a las comunidades Como de los streamers O de los youtubers Mucho más aferradas A la de los tiktokers ¿Por qué? Porque los consumen Por mucho más tiempo Sienden que los conocen mejor Se encariñan más ¿Sabes? Obviamente te encariñan más Como lo habías dicho Con un video de 30 minutos Que el de alguien de 30 segundos Claro Se te queda más Lo escuchas más tiempo Sientes que los conocen más Yo empecé tiktok Con la finalidad De terminar en youtube Desde el inicio Desde el inicio Mis sueños siempre fue ser youtuber Antes no existía tiktok Tal vez hubiera cambiado Eso en ese entonces Pero Yo ya siempre tuve esa mentalidad Y a ver Yo creo que lo más difícil Y por eso Vemos muy poca gente Que logra transformar Ese brinco de tiktoker A ya algún empresario O algún contenido Más grande O largo Es porque se requiere De mucha habilidad Y de mucho tiempo más Es mucho más difícil Grabar un video de youtube Que un tiktoker Eso es un hecho Y yo creo que mucha gente Lo puede notar Pero Definitivamente Es una habilidad O Es algo que no muchos tienen El saber Ya entretener Por Una hora consecutiva Por dos horas consecutivas Hay muchos tiktokers Que no saben transformar Una idea de 30 segundos A la de Un video de 10 minutos Ya no se halla No saben cómo hablar a la cámara No saben cómo Mantener a alguien Por esa duración de tiempo Y yo creo que Esa es una habilidad Que requieres O una planeación Muy estratégica La que tienes que O sea llevar Porque yo para un video youtube Planeo Si quieres ahorita Te enseño un documento Por ejemplo De cómo se ve Un video youtube Es un papel De word De como tres hojas Que es tanto guiones Como cosas que se necesitan Como invitados Como tipos de edición Como horas Como días Contrataciones Es una locura Entonces Obviamente por eso No ves tantos tiktokers Que brincan Al otro nivel de contenido Porque no es cualquier cosita Pero Aquí estamos Si claro Porque tienes que dejar De ser creador Y empezar a ser empresa Para poder hacer Esa transición De solamente videos cortos A videos largos O ya una empresa Como tal Exacto Ya ocupas un equipo Como lo estábamos diciendo Y por ejemplo Cómo llevaste Esa transición O sea Empezaste tú creando Tus videos de tiktok Por tu cuenta Solo Claro Como la mayoría Si claro Todos empezamos En su celular Si literal Te ponías así Y empezabas a editar Ahí con los efectos De tiktok Tú eres todo Tú eres el creador Tú eres el guionista Tú eres el editor En tu iphone Sobre eso Cuánto tiempo te tardaste En transicionar de eso A contratar tu primer editor Ok Esto de youtube Viene relativamente Fresco O sea Empecé con el plan De youtube Fijo En el 2022 Ok Enero del 2022 Subiendo un blog Bien producido Como los que te platiqué Cada semana Cada jueves Subo un video así Para eso Primero empecé yo Empecé Por la mala ¿No? O sea A los chingados Si claro Yo solo Yo puedo Yo le edito ¿Verdad? No es lo mismo editar Un tiktok Que un video de youtube No Y ahí fue donde busqué Y encontré la necesidad De ya contratar A gente Este Ahorita ya Hasta la fecha Tengo A un editor Que es el que se encarga De hacer todo lo visual Textos Música de fondo Animaciones Efectos Todo esto Él me tunea Y me hace bonito El video de youtube Tengo un editor gráfico Que es el que se encarga De hacer las miniaturas Que es de las cosas Que es de las cosas Más importantes Porque es lo que le hace Que le piques Al video Tengo también A mi hermano videógrafo Que es el que Mi mano derecha Que siempre me está Acompañando Y también está Todo el otro lado Comercial O sea Ya hay campañas Ya se ocupa Management Yo no puedo negociar Todo lo que me cae Ocupo profesionales Que sepan Como exprimir Una marca O sepan negociar Un porcentaje Digno En una campaña Entonces ya está Ese otro equipo Con mi manager Mi manager Tiene dos personas Que le ayudan Y esas personas Están conmigo Entonces ya Son redes Las que se establecen Y es necesario Para lo que hacemos Ya en este nivel Si lo ves así Definitivamente Y por ejemplo Algo que es muy interesante Y creo que Es una gran barrera De entrada Si lo podemos ver Bien sentado Que cuando vas Iniciando a crear Contenido Y yo creo que es Una de las cosas Más importantes En la creación de contenido Y prácticamente En cualquier disciplina Que tú elijas Es la constancia El seguir constante Dentro de la creación De contenido Pero a veces Es difícil Seguir constante Cuando no ves Beneficios Dígase monetarios O de cualquier sentido En corto plazo Porque pues obviamente Por ejemplo Vamos a poner En nuestro ejemplo Yo ya estaba trabajando Cuando estaba creando contenido Entonces obviamente Me consumía más tiempo Mi trabajo Que mi creación de contenido Y si la creación de contenido No me hubiera dejado ingresos En una edad temprana O sea en un momento temprano Probablemente no me hubiera rendido Pero hubiera sido más complicado Para mí El mantenerme Dentro del sistema Entonces ¿Cuánto crees O cuánto tiempo Se tardó la marca De Ricky Limone En por fin Consigue ese primer ingreso? Ok Yo creo que lo que me ayudó Más a mí Con lo que me comentabas Porque yo también trabajaba Ya empezando a hacer contenido Era el no hacerlo Por los ingresos Yo al principio Lo hice por pasión En mi caso Claro Yo siempre quise hacer videos Me pagaran muchísimo O me pagaran Me pagaran cero pesos Esa fue la intención Con la que inicié Y fue la que me ayudó Ser constante Sin importar ningún ingreso Si fue difícil Como que el balancear El trabajo Con ya poder sacar Videos constantes Y la disciplina Y la disciplina Eso es lo que me hizo llegar A donde estoy ahorita 100% Pero bueno Este La primera vez Que ya empecé a ver Como que Un crecimiento Fue Cuando ya tenía Como un millón de seguidores En TikTok Ok Y me llegó una campaña De Gillette Ok Que a ver Dices eso Y dices Wey Es una marca Muy reconocida Muy buena P&G Wow Que chingón Se te acerca Pero ahí es donde otra vez Empiezas Pues a los chingazos Sí claro Aprendes a chingazos Porque estás solo en este mundo No hay un curso Que te diga Cómo monetizar Marcas O sea Solo somos unos chavillos Yo tenía 20 21 años Este Y te voy a platicar una historia Se acerca Se acerca Una marca conmigo ¿Verdad? Y me cobra un TikTok Jamás me habían preguntado Que ¿Cuánto cobraba por un TikTok? Y pues yo aquí Dije No pues Te voy a inventar un número 5 mil pesos Ok Y yo En mi cabeza Soy un tiburón Cinco bolitas a la bolsa Wey Chingón Sí Me habla un amigo Shout out A soy mi rey Este Oye Vi que andas aquí en la lista De la campaña Wey Qué chingoño también Oye ¿Tú cuánto cobraste por el TikTok? Y yo Cinco mil pa ¿Tú? Y él me dijo Treinta mil Y me dijo Estás pendejo ¿Cómo cobraste cinco mil? Tú tienes más libres que yo Y ahí ya me empecé A abrir la cabeza A ver Esto sí es un mundo Donde sí vale El nivel de exposición Que le voy a dar a la marca Donde el número de vistas Que tengo Sí tienen un valor Mi rey Me pasó el contacto De mi manager actual Ok Y mi manager actual Sabe perfectamente Cómo negociar Cómo tratar con las marcas Conoce a muchas agencias Y él es el que se encarga De ya negociar todo eso Aprendí a las malas Perdí una oportunidad Y varias de campañas Pues mejor cerradas Pero ya tienes como que Un equipo prevalente ¿Sabes? No, sí, claro Definitivamente Y yo creo que todos Aprenden a la mala Y depende Qué tan mala aprendas Te voy a contar una historia Que nunca he contado en cámara Pero yo Dentro Cuando empecé también A monetizar campañas A mí me robaron Medio millón de pesos Por un mal contrato Entonces Creo que a final de cuentas Termina siendo un tema De Tener la humildad suficiente Para reconocer Que no puedes hacer Todas las áreas De tu negocio Y saberte apoyar De las personas correctas Porque si no te apoyas De las personas correctas Nunca vas a poder escalar A algo más grande O sea, siempre vas a estar O sea, creo que un equipo Crece Como Como a final de cuentas Crece Todas las personas Que están ahí O sea, si solamente Tú eres tu propio equipo Pues ni siquiera agarras Otra alimentación O sea, porque por ejemplo El expertise que tiene tu manager Es algo que no tiene precio ¿Sabes? Y nosotros para desarrollarlo No digo que no lo puedas desarrollar Pero no puedes desarrollar eso Desarrollar en área de producción Y aparte ser creativo O sea, no te da No puedes hacer todo Y si te fijas en las personas Más exitosas Ellos no hacen absolutamente Todo lo que los rodea Ya tienen a un gerente O a algún picudo En cada área Porque pues sí O sea, por más que nosotros Confiemos en nosotros mismos Y sepamos que tenemos La habilidad para No, es que yo puedo Cerrar las campañas Es que yo puedo editar mis videos Es que yo puedo hacer Los videos yo solo Ok, que puedes Tal vez sí Pero te vas a volver loco Claro No vas a hacer las cosas bien Sí No vas a tener vía social Te puedes encerrar muy feo Entonces por eso Es una necesidad Como que tener un equipo Con cada picudo en su área Y que ya La maquinita jale Y la empresa crezca Y creo que también Es un tema de tenerle fe A tu marca A tu proyecto O como tú quieras Por ejemplo Yo cuando empecé A contratar mi primer editor A mí no me salía el negocio O sea, me costaba más El editor de lo que era para mí Sí, pierdes dinero Pero pierdes dinero Estando consciente Que esto puede ser Un beneficio más en largo plazo Y creo que eso Yo también empecé Cuando empecé a crear contenido No empecé como con mi idea De voy a monetizar Sino más bien Voy a aportar algo más A la sociedad Que yo veo que hay oportunidad Entonces Creo que cuando empiezas con eso Te mantienes muy constante Pero cuando ya consiste en Oye, voy a tener que contratar equipo Y todo esto Para apostarle a un proyecto más grande Sobre todo cuando Obviamente nadie ha hecho Algo similar que tú conoces Empieza a ser un reto Y es ahí donde tú tienes que estar Muy seguro De lo que tienes En la mesa Para poder decir Estoy dispuesto a perder En corto plazo Para ganar más En largo plazo Y ese pedo Siento que mucha gente Le tiene miedo Como que al perderle Al principio O sea, como que no confía En el retorno O sea, por ejemplo Yo también me pasó Algo similar Al principio en YouTube No ganas ni un peso Tienes que primero entrar En el partner Y lo empiezas a monetizar Pero sacas 200 pesos Por un video Y le metiste 5000 Y estás así de bueno Pero confías en tu contenido Confías en tu habilidad Y tu comunidad De que eventualmente Se va a regresar Y ahorita ya estamos En un nivel Donde lo que gane Lo reinvierto En un video más grande Y es una bola de nieve A la Mr. Beast Cabrón O sea, ve como empezó Regalándole 1000 dólares A alguien de la calle Que fue lo que se ganó En el video pasado Y ahorita ya está haciendo Un estudio Nivel Netflix Para un solo video Pero porque tuvo fe En su proyecto Exacto Lo mismo aquí Es lo mismo Estar dispuesto A soltarle poquito Con la fe De que eso va a regresar Y ya tú Es como así Lo vas pasando Va creciendo Va creciendo Y pues incrementa La calidad Pero eso está bien interesante Porque es incluso Mentalidad O sea, en el tema De tu poder Estar dispuesto Recibo Y vuelvo a dar Porque eso se me va a regresar Con creces Pero muchas personas Reciben y lo mantienen aquí O sea, no dejan Que el dinero circule Si se quedan con ese dinero Lo gastan Y bueno, no le ingresas A la máquina La máquina no te regresa Entonces, ¿por qué no me regresa? ¿Verdad? Pues porque no estás dispuesto A apostar por ella Como ella apuesta por ti Pues es como No quiero decir Que es como una apuesta Porque no lo es No es una apuesta Es una inversión Pero mucha gente Entre más gana Como que más le duele soltar Porque es más cantidad de dinero O sea, no es lo mismo Invertirle mil pesos A que ahora si ganaste 10 mil pesos Ahora te da miedo Soltar esos 10 mil pesos Para que se te convierten en 20 Porque no sabes Si se van a convertir en 20 Claro, no tienes la C3 Ajá Pero pues yo creo que Eso es lo que diferencia mucho A un youtuber Que crece en un youtuber Que se queda tablas ¿No? Como que ver Qué tanto le confía Y qué tanto le invierte A su propio canal Y pues sí Yo creo que Yo sí confío mucho En el contenido que he lanzado Y sí puedo decir Que cada vez le meto Más producción Y más equipo Y más locuras Y yo creo que es lo más divertido O sea, ver Qué tan lejos puedes llegar Es como un reto contigo mismo ¿No? O sea, aquí como una apuesta Contigo mismo ¿No? Le estoy metiendo de mi dinero Pero pues sé que Se va a regresar chido Claro Y ya pues Crece la bola de nieve Y estás materializando Tus ideas Simón Es lo más chido Me encanta Una locura ya verla Enfrente de mí Grabándola Eso es lo que más me Me estimula Lo que más me dan ganas De grabar O sea, es lo que más me hace feliz El ya plasmarlo Aunque me haya costado 20 mil pesos 50 mil pesos 100 mil pesos Tenerlo ya así En producción Es lo que más me emociona Simón Y por ejemplo Ricky, ahorita Ya pasando el tema De que empezamos en TikTok Creaste esta comunidad de YouTube Que la trajiste ¿La trajiste mediante videos de TikTok? Sí Poco a poco Sí, sí, sí O sea, mi comunidad Inició 100% en TikTok Esa fue donde Fui conocido Donde empecé Donde le metí más mi tiempo Y esfuerzo Al iniciar Y hasta la fecha Cada vez que subo un video de YouTube Subo un TikTok Resumiéndolo Para que más gente de mi TikTok Vaya a ver lo que tengo en YouTube Pero ahorita la comunidad de YouTube Está ya súper establecida Súper sólida Y es la más leal, güey Es una locura Cómo me responden en cada video, güey Te lo juro por mi vida Te lo juro por lo que más amo Que no he visto hasta la fecha Un solo comentario de hate En mis videos de YouTube Es impresionante La cantidad de humor que dan Digo, también Siendo que tú puedes confirmar También depende muchísimo De lo que tú le des Claro A la comunidad O al internet Si tú eres alguien Pues polémico Que toca temas controversiales Y le tira hate a este Y este Y este Y tú qué Y tú qué Pues también te van a apuntar dedos a ti Pero si eres alguien positivo Que aporta algo educativo Algo de valor A la audiencia O simplemente lo entretiene Es mutuo Claro Y pues por eso yo creo que estamos Donde estamos tú y yo Porque somos alguien Pues somos gente positiva Al final del día, güey ¿Verdad? Le das algo de valor De las personas Exacto Entonces pues no hay mucho Que nos puedan decir Cuando solo tenemos Buenas intenciones ¿Verdad? Excelente Me encanta esa actitud Sí Así es como tienes que vivir, güey Y más en lo que hacemos Que mucha gente Está pendiente De lo que vamos a hacer Sí, claro Entonces sí, eso hay un chingo Yo creo Definitivo Y por ejemplo, Ricky ¿Pasas tu comunidad De TikTok a YouTube? Y ahorita Ricky Limón Como empresa Por ejemplo ¿Cómo está dividido? O sea Por ejemplo ¿De dónde viene la mayor fuente de ingresos? ¿Cómo manejas esos ingresos? Platícame un poquito más De cómo tienes dividido todo Todo pues la corporación Que estás creando, hermano Ok Por ahora tenemos Dos raíces De ingresos Súper sólidas Y ya bien establecidas Y ahorita está por caer una tercera Ok Entonces La primera La primera que me cayó Y la que se puede decir Que es la más considerable Hasta la fecha Son las campañas Ok Esos TikToks Que se cobran Esos historias En Instagram Esos Reels Que las marcas pagan Si es mi mayor ingreso Porque ya les propongo Pues un número de vistas Considerable Que tienen un valor Y pues ya Se arman campañas A veces de uso de imagen A veces de seis meses A veces que tres TikToks Dos historias Un Reels Y ya sumo una cantidad De dinero considerable Que pues la verdad Es que a mí me encanta Yo también Soy muy profesional A la hora de ya Como que tener Esa es otra Esta es el lado de Ricky O sea El lado de tener como que Pues una junta Con X marca Porque quiere que les propongas Ideas creativas Para su contenido Que quieren promocionar Este nuevo termo Proponemos las ideas Hacemos los guiones Hacemos los contenidos Los aprueban Le corrijo esto Lo otro Y ese es mi Como que mi mayor Fuente de ingresos ahorita El trabajar con marcas Y también es divertido Porque cada campaña Es nueva Cada video es nuevo Es como que algo fresco No es algo repetitivo ¿Sabes? Y luego está todo lo de YouTube Está la monetización Como tal Este Ya por cada video que suba Por la Por el programa de YouTube Con los anuncios Ya gano Pues así también Una buena cantidad Porque los shorts monetizan Los videos largos monetizan Y si un video te va muy bien En YouTube Es una buena cantidad de ingresos Que eso es lo que reinvierto ¿No? Ahí está la maquinita circulando Este Y ahorita también estoy por sacar Este No quiero expulgar Todavía Pero voy a sacar Un producto personal Ok Para mi audiencia Y para la que no Si me audiencia Es algo que se puede Poner cualquier persona Que le guste el diseño Y pues ya con eso Te das una idea Sí, claro Pero Esa va a ser también Otra línea de la empresa De Ricky Y ese va a ser otro Otro proyecto muy chido Que estoy emocionado Y ya con eso Vamos a tener esos tres Como que Diferentes Puntos Claro Simón Y lo más interesante Por ejemplo Y esto creo que aplica Para todas las marcas personales Es Y tú te das cuenta Que entre más crezcas tú Como marca personal Más crees en tus negocios 100% Entonces tienes que dedicarle Más tiempo Y creo que esto es el reto Al principio Porque es pasar de ser creador A ser empresa Y tú le quieres dedicar tiempo A todo Entonces dices ¿Qué es lo que más retorno De inversión me deja? Y es prácticamente ser tú Sí Ser creativo Es eso O sea La base de todo Es el contenido Y el entretenimiento Que le doy a mi audiencia O sea Si no estarían buenas Mis vistas y mi contenido No me hablarían las campañas Si no estarían buenos Mis contenidos de YouTube No tendría los ingresos Que tendría Entonces Todo está en la misma base De yo ser creador de contenido Entretener a mi audiencia Ser auténtico Sacar nuevas ideas Colaborar con gente De él siempre estar innovando Ser constante Desde que empecé No me he saltado ningún día En TikTok Y en Shorts Y en Reels Todos los días Subo algo para mi audiencia Y es lo que te ayuda Siempre estar Pues ahí presente para ellos ¿No? Si te desapareces un mes Tú sabes lo malo Que es desaparecer Hasta una semana Es malo desaparecerse Para redes sociales ¿No? O sea Ya empiezan a ver Al siguiente O Bueno en nuestro caso No hay como que Una competencia específica Porque somos muy como que Pues sí Diferentes Muy únicos Que eso también es muy importante Sí Entonces Sí Todo viene del contenido Esa es la base La comunidad Entretenerlos El darles algo diario Y por ejemplo Vamos a partir un poquito Ya que entendemos Cómo funciona la empresa Ricky Limón Antes de hablar un poquito De tus procesos creativos Que me interesan mucho Porque es como está La carnita de tu empresa Sí Quiero hablar un poquito De por ejemplo Ricky Con los ingresos Invierte ese dinero Maneja esos ingresos en algo Prácticamente la pregunta De ¿Cómo manejas tu dinero Un youtuber? Ok Muy bien Mucho de mi dinero Se va al mismo contenido Como te había platicado Una reinversión Ajá Pero eso La mayoría Es el mismo dinero Que gano en YouTube Ok Como que mantengo Esa maquinita Por sí misma No ando mezclando cosas A veces Sí necesito meterlo Un poquito más por fuera De lo que gano en YouTube Porque a veces Sí hay un proyecto Más ambicioso Pero la mayoría Lo mantengo ahí Como para Lo que gano Lo reinvierto Sea lo que sea Y es lo que te iba a decir ¿Ha habido meses Donde todo lo que ganas Lo reinviertes en YouTube? No todo Porque a veces No hay proyectos Tan ambiciosos O que no se ocupan Tantas cosas monetarias Simplemente una buena idea Claro ¿Verdad? Pero está eso Ahorita también Ya estoy Asomándome Por las bienes raíces Estoy muy cerca Interesado De ya Adquirir una propiedad Y tenerla como Una inversión Por lo mientras Pues es la típica Que le metes un dinero A una buena casita La remodelas Incrementas su valor Pasan los años Plus valía Todo lo básico Me interesa mucho Ese mundo La verdad Como que el meterme Dinero a algo físico De ese margen Y También tengo Unas inversiones En ciertas Acciones Y así Pues por fuera Tranquila No te estoy diciendo La locura Porque como que No estoy tan metido En eso Como para apostarle Tanto por ahí Pero sí Ahí es como Está circulando El dinero Por ahora Entonces la mayoría De tus ingresos Van reinvertidos Directamente A tu proyecto A mi mismo contenido A mi mismo proyecto Este Y Futuramente En la propiedad Que me interesa O las propiedades Pueden ser Y eso es algo Que me parece Muy interesante Porque Por ejemplo Es un tabú O bueno No es un tabú Sino es como que Una idea que muchos Tienen como Este típico concepto De no Los millonarios Tienen siete fuentes De ingresos Distintas Entonces creo que Muchas veces La gente se centra En cómo creo Más fuentes De ingresos Cuando al principio Lo que más tienes que hacer Es solidificar Una fuente de ingresos Entonces tú Reinvertir más Y está muy popular Este concepto Ricky De los ingresos pasivos De cómo gano dinero Sin trabajar Sí Sin embargo Para poder tener Ingresos pasivos Primero tienes que tener Un buen ingreso activo Para poder invertir Claro O sea Cómo puedes comprar una casa Si no trabajaste Ese tiempo En el ingreso activo Y después lo inviertes Para generar ingresos pasivos Claro Y los millonarios Que ahorita tienen Siete fuentes De ingresos diferentes Al principio Tenían una sola Muy sólida Y de ahí Pues ya O sea Diversificaron Si no hay dónde Sacan el dinero Ocupas algo bueno Con que empezar Entonces sí Definitivamente Yo creo que Esa es la jugada Con nosotros Obviamente es mucho mejor Tener siete fuentes De ingresos Que una sola Pero se tienen que empezar Con una base Como la que hemos platicado Tú y yo ¿Verdad? Sí Que en este caso Para mí es El contenido que le doy A mi audiencia Así como tú A veces como que Pues también por eso Fuiste conocido Por el contenido que Proporcionas en redes sociales Y luego ya salen Las otras redes Sí definitivo Tienes que O sea Tienes que ser Muy constante en algo Y que ese sea Como tu máquina Porque siempre Está esta idea De cómo ganas más dinero Sin trabajar Pero al principio Tienes que trabajar Más y más Y más Construyes esa línea Y ahora sí Buscas diversificar O sea Buscas crear otras inversiones Pero al principio La mejor inversión Que puedes hacer Es siempre en ti mismo O en tu emprendimiento O en tu proyecto 100% O sea Si no inviertes en En ti No te da como que Ese inicio que se necesita Para llegar al otro nivel Entonces siempre es contigo Al principio Hasta empezando Desde tu salud Güey Sí claro Tu salud mental Tu salud física O sea Si no estás en condiciones Para trabajar ¿De qué sirve Todo lo otro? ¿Sabes? Y en tu educación O sea En ser un poquito Más inteligente Leer más Comparar un curso De lo que sea La intención Es que te vuelvas Más inteligente Tú que eres Tu activo más importante Y no solo En las marcas personales Realmente en cualquier Cosa de la vida O sea En cualquier trabajo En cualquier emprendimiento Tu activo más importante Eres tú Y creces tú Crece tu negocio 100% Más que cualquier carrito Más que cualquier casita Más que cualquier persona Tú tienes que estar 100% apto En todos los ámbitos Para poder hacer Lo que tú quieras Ya seas un jugador Ya seas un ingeniero Ya seas un creador De contenido Ya seas un inversionista Tienes que estar Al 100% tú Porque si no ¿De qué sirve Todo lo otro Que te pongan a la mesa? Si no estás en condiciones Para trabajar Si no tienes la inteligencia Para saber cómo manejar Las cosas O sea Todo regresa a ti Por eso mucha gente Invierte en sí mismo Para una escuela buena O para un curso bueno O en planes de salud Alimenticios O con un psicólogo O sea Todo eso es para ti Sí, claro Y entre más le metas A la máquina Que eres tú Más ganas Claro, güey Pero es perderle Ese miedo A invertir Y por ejemplo Es justo lo que te quiero preguntar O sea Cuando empezaste a percibir Los primeros ingresos Dígase de colaboraciones Y después de YouTube ¿Tuviste algún sentimiento De híjole Voy a No quiero reinvertirlo Porque es dinero Que me da miedo No recuperar O fue de que no Siempre confía en el proyecto La verdad es que Si tengo un Porcentaje F Muy alto En todo este proyecto Que ni siquiera me ha dado miedo Como que El meterle Un peso en mi dinero A ver Yo creo que también te ha pasado Que a veces le apuestas Una buena cantidad A algún proyecto Y tal vez no recuperas Lo que tú esperabas O tal vez hasta le perdiste dinero Claro Pero pues güey Obviamente también se trata de esto Todo lo que hacemos O sea Ya entendiste Que tal vez Esa idea No funcionó Tal vez en tu cabeza La tienes muy chingona Pero a la audiencia No le fascinó esa idea Como tú esperabas Y está bien O sea también es un proceso De aprendizaje ¿No? Pero hay error Entonces está bien El tenerle miedo a invertir Y está bien El que no te vaya bien Al principio O sea yo creo que No hay ni un ser humano Güey Claro Que tenga una racha De 100-0 ¿Sabes? Sí La mayoría le pierden más Al principio Y está bien güey Es lo que tiene que tener La raza Que pues a veces A veces le apuestas No funciona Pero pues así es como mejor Así no como Claro Y se nos olvida a veces Que si alguien es bueno en algo No es la primera vez que lo hace Pero creo que es muy claro El optimismo y racional Que tenemos que tener Los emprendedores O los creadores Al momento de tratar Nuestro proyecto Porque si no confías Ciegamente en tu proyecto Muy probablemente Al ver los primeros números negativos Vas a querer salirte del barco Sí Te apaniqueas güey Y dices No mi dinero Mejor lo meto en algo más seguro Mejor me meto un trabajo De 9 a 5 Que no implica ningún riesgo Claro Y ahí es donde cae mucha gente Ya el no El no salirse de su zona de confort El no empezar algo Que ellos gustaría Ni nada más Se dan por ese trayecto clásico ¿No? El clásico de Este Endudarse en una escuela Luego conseguir un trabajo Luego conseguir una casa Endudarse de la casa Y toda la vida están pagándose Lo que deben ¿No? Ya está ese círculo Entonces Y es bien difícil salir Exacto Y por eso son pocos La gente que Se sale de su zona de confort La gente que llega a emprender algo La gente que llega como que a seguir sus sueños Porque falta Más gente que se tire el clavado Que se anime Claro Y van a fracasar tal vez Pero pues Es peor Yo creo que quedarse con la duda De que hubiera pasado Es mucho más pesado Es peor eso Yo creo que me muero A final de cuentas Es el tema de saber Que pase lo que pase El proyecto que tengas Sea esto Sea otro Termina siendo un aprendizaje Para tu proyecto más importante Que eres tú O sea Si tu proyecto más importante Eres tú Todo lo bueno o malo Que te pasa Sirve como experiencia Para que cuando llegue Esa oportunidad O ese proyecto Que sea el tuyo Ahora sí lo puedas tomar Con toda la oportunidad correcta Exactamente O sea Por eso mucha gente Estudia O sea A ver Yo te voy a decir algo Yo desde que empecé La carrera de ingeniería Yo ya sabía Donde iba a terminar A ver No sabía que iba a terminar Haciendo un claro de contenido Pero eso es importante O sea Por ejemplo Yo tengo un plan a 10 años Y sé cosas que son inamovibles Para mí Por ejemplo Una familia Una propiedad Cosas de ese estilo Pero yo creo que Si no tienes una dirección clara Ningún camino es positivo para ti Entonces si es muy importante Aunque en 10 años Vaya a cambiar mi plan O mis formas de llegar Mínimo tener una idea Hacia qué destino vas Exacto Pero te voy a decir algo Tampoco puedes tener todo tan planeado Porque nunca sabes Lo que te va a traer la vida Es una pinche locura la vida ¿Verdad? O sea Si hay cosas que tú sabes Que van a suceder Porque son cosas Que son posibles O para la mayoría Eso espero El tener una familia El tener una pareja El tener una casa Son cosas bases ¿Verdad? Pero yo entré a la ingeniería Pensando que Iba a salir Con las necesidades Aptas como para Hacer mi propia empresa O crecer la empresa Que ya tiene establecida Mi papá Esa fue la mentalidad Yo jamás en la vida Me vi trabajando En una empresa Como algún empleado O tener mi cubículo O trabajar de 9 a 5 Yo jamás me vi con eso Yo ya sabía la intención Con la que iba a estudiar Era para salir Con unas capacidades Más óptimas Que las que Ingresé Ingresé ¿verdad? El mejorar El crecer Pero pues ahí está la vida Pasa pandemia Veo la oportunidad De crear contenido Y ya Tengo mi título De ingeniería Muy bonito En mi cuarto Que no estoy No lo estoy utilizando Como ingeniero En una empresa Pero claro que Le saqué un provecho Impresionante Desde la disciplina Que utilizo hoy Hasta la forma En la que veo las cosas O sea Estoy en ingeniería Si te cambia muy cabrón La mentalidad Yo si busco La forma más apta De crear un video O como optimizar el tiempo O como Hacer las cosas Con los menos recursos Y tiempo posible Aunque sea un video De YouTube Que hizo Mamón Si es dinero Si es tiempo Si es gente Si es una empresa Y a mi me ha ayudado Un chingo La neta Yo por eso Soy muy orgulloso De demostrar Que terminé mi carrera Estoy muy orgulloso Del esfuerzo Que conlleve En esos tiempos Y pues ahí lo tengo ¿verdad? Entonces por eso Es bueno invertir En ti mismo Claro Porque ese conocimiento Te paga No directamente O sea No porque no ejerzas Directamente ingeniería Significa que no tienes Conocimiento más fuerte Que eso es algo Muy importante Porque dices Es que yo No sé Aprendí un curso Para hablar en público Y no hablo en público No pero te sabes Comunicar mejor Con las personas que tienes Y mejoras tus relaciones Y tus negociaciones Y nunca sabes Cuando vas a ocupar Esa habilidad Claro No se discrimina El conocimiento Independientemente De que sea Claro O sea Lo mejor es siempre Sin saber Aunque no sepas Que vaya a terminar haciendo El tener todas las capacidades De que lo que te pongan Lo puedas hacer ¿Sabes? Si te van a poner a manejar Un programa Sobre el manejo de proyectos Tú tienes la habilidad El conocimiento Para poder O hacerlo O aprenderlo ¿Sabes? Entonces yo creo que Por eso la escuela Te prepara muy chingón Yo creo que se vuelve Un tema también De aumentar tus probabilidades Yo siempre he visto Este juego De aumentar tus probabilidades Porque te pongo un ejemplo Que muchas personas Se relacionan Si tú quieres salir Con una mujer No te van a elegir Ni porque tienes una buena sonrisa Ni porque estás en forma Ni porque ganas dinero Ni porque tienes un buen carro Ni nada de eso Bueno Pero Es un factor Son probabilidades Pero aumentas tus probabilidades Todo eso suma ¿Sabes? O sea La personalidad es lo más importante Pero todo lo demás suma Entonces Exactamente En cualquier industria En cualquier área en la que te encuentres Tienes que jugar el juego De aumentar mis probabilidades Oye yo quiero ser youtuber Pero no necesito una carrera No Pero si tienes una carrera Puede que esos conocimientos Te sirvan para impulsar lo otro ¿Lo necesito? Tal vez no Tal vez sí Pero al final de cuentas Aumentas tus probabilidades De tener éxito Porque le estás agregando Más al proyecto No lo pudiste decir mejor O sea ¿Necesitas un título Para ser youtuber? No ¿Te va a ayudar En cuanto a mentalidad Disciplina Preparación Conocimiento Educación? Sí Claro Ahora vas a saber Manejar mejor el dinero Que te cae al principio Porque tuviste cierta clase De manejo de dinero O de finanzas O de contabilidad Ya te prepara Para lo que te caiga Sea lo que hagas Entonces Si yo por eso estoy muy feliz Y no me arrepiento de nada A ver Fue definitivamente La etapa más difícil El poder estudiar ingeniería El sacar buenas calificaciones Porque yo soy un teto Yo soy un ñoño Me encanta ver mi pinche 95-100 en mis exámenes Aunque yo ya sabía Que no iba a aplicar Un currículum O que iba a ser ingeniero Eres perfeccionista Si voy a hacer algo Lo voy a hacer bien Me guste o no Lo tengo que hacer Lo voy a hacer A mis máximas capacidades Entonces Ya por eso Este Fue algo complicado Para mí El semestre Noveno Que tuve El noveno semestre Que fue de agosto Diciembre del año pasado Porque yo ya estaba Muy enrolado En el mundo de YouTube Muy enrolado Con las campañas Tenía viajes Para campañas de trabajo Tenía muchos Tiempos Y pues Problemas con El poder manejar Las redes sociales A un nivel diario Y aparte Que el examencito De física O aparte Que X proyecto Te tienes que ir a una empresa Porque esto Sí, sí, sí El completar las dos A la capacidad máxima Que yo podía Sí fue muy desgastante Pero 100% vale la pena Güey O sea, ahorita Güey, lloré de la emoción De la felicidad Cuando me gradué Porque era como que un Ya me quité un peso de encima ¿No? Claro Y creo que eso da mucho valor Güey Y por eso yo creo que Tanto tú como yo Podemos demostrar que Invertir de esa manera O Incrementar las posibilidades Pues es buenísimo Güey Claro Vale totalmente la pena 100% Y Ricky Ahorita entrando Y justo ahorita Que hablabas de Cómo el conocimiento Que adquiriste en tu carrera Te ha servido Para lo que te dedicas Ahorita De YouTube Quiero desglosar un poquito Más esa área Por ejemplo Las colaboraciones Pues ya sabemos Que tienes un equipo Profesional comercial Que lo maneja ¿No? Sí Y yo creo que si no lo haces De esa manera Es muy poco probable Que tengas éxito Y perdería mucho dinero Definitivamente Pero lo perderías De costo de oportunidad Ojo No significa que lo pierdas De que no lo gano Sino simplemente Podrías ganar más Sí Lo cerraría De una forma más estúpida Tal vez Me conozco Claro Entonces Eso ya lo tenemos resuelto De cómo manejas esa área De ingresos Ahora Volviendo a tu área operativa Donde es como tu core YouTube Por ejemplo Me da mucha curiosidad Y yo creo que la gente también ¿Cómo es que Tienes tu estructura de contenidos Desde videos cortos Videos largos? Ahorita lo comentabas Y por ejemplo ¿Cómo desarrollas una idea? Primero vamos a empezar Con una idea corta ¿Cómo desarrollas la idea corta? Más o menos ¿Cuánto te tardas? ¿Y cómo la creas para publicar? Ok Yo creo que es donde más experto soy Porque es donde empecé Y donde más tiempo llevo Y donde no me he saltado Ningún día Y no es porque me presione A mí mismo Porque lo vea como un trabajo Sino siempre me gusta Estar creando algo nuevo Aunque sea un video De 30 segundos Como que el estimular Esa creatividad diaria Me ha ayudado mucho A hacerla seguido ¿No? Y yo creo que No tengo otra explicación Más que Tengo un cerebro muy pendejo O vi muchas cosas De chiquito Pero siempre Mi cabeza está pensando En una idea Ya sea una broma Mi novia Ya sea un video De que me voy a explorar Una cosa Ya sea que me pasa algo Con John Cena Siempre en mi cabeza Está pensando en qué hacer Yo creo que es lo más chido Que me puede haber pasado Porque siento que Siempre tengo que estar Creando Innovando Mejorando Entonces Muchas veces me ocurren Mientras me baño Muchas veces Mientras estoy dormido En el tráfico Veo algo en la calle Veo algo contigo ahorita Y digo Eso está cagado Y lo escribo Pero en mis notas Es donde tengo todo Lo creativo Que me sale así de la mente Por X razón Lo escribo en mi celular Ahorita No se acaban las notas Estoy así Las ideas Tengo ideas Para los próximos 20 años Así O sea No se me van a acabar Las ideas Y lo que hago es Cada día Veo mi lista Veo un tema Que tenía anotado Veo los factores Que se necesitan Veo la gente Que necesito Para grabarlo Veo dónde tengo que estar Y ya Me siento en mi compu Abro pages Y me pongo así A escribir Lo que quiero Que suceda en el video No pues Tengo que comprar un globo Necesito a Dani Necesito que me dé su celular Y mientras Le pido Que vaya Y me pase eso Voy a amarrar su celular aquí Lo voy a soltar Y esto Y después se revienta Y hago todo lo que va a suceder En el video planeado Para saber Lo que necesito Hacer en la grabación Los pasos Que no me salte algo Que todo salga bien A la hora de hacerle La broma a Dani O que todo salga bien A la hora de Un script que tengo Con John Cena Pero todos los días Ese es el proceso El Que se me ocurra algo Anotarlo Convertirlo como que En un guion O mínimo Los bullet points Que quiero llevar Lo grabo Siempre Los contenidos cortos Es con ese celular Ok Yo solo Le pido ayuda A mi hermano O a Dani Que me graba así rapidito Y lo edito en mi computadora Todos los contenidos cortos Yo los edito Porque tengo una manera Muy específica De editar mis videos Es muy rápido Son muchos efectos Son muchas cosas Y El explicarle a alguien Como quiero cada video Es muy difícil Porque cada video Es una historia Completamente nueva Entonces yo me encargo de eso Y me encanta Estoy muy feliz ¿Cuánto tiempo inviertes al día En la creación de contenidos cortos? Pues ponle que Una hora en todo El desarrollo Otra hora en la grabación En lo que Junto lo que necesito En lo que Me posiciono Donde tengo que estar En lo que grabo Todas las tomas que necesito Y otra hora en editarlo Entonces De contenido corto diario Ponle unas tres horas Ok Al día Solo ese video diario ¿Verdad? Pero también Se me da mucha parte del día En planear El video YouTube Que subo cada semana Porque ahí ya son cosas Más grandes Más gente Más planeación Más largo el video Es literalmente Lo que te acabo de explicar De shorts Pero multiplicado Por cinco O por diez tal vez Porque ahí sí Contrato cosas Contrato a gente Ubicaciones Rento lugares Ya me coordino más con gente Porque es un proyecto más grande Y dices cada semana Y me encanta Siempre me forza A estar Pensando qué hacer ahora Algo que se me hace Muy interesante Es como El no permitir Que tu mente Diga Ah bueno Este día subo video O no subo video O sea tú ya tenerlo Esto como es un absoluto Es como me voy a levantar En la mañana Y voy a tomar agua Lo tienes exactamente Estandarizado para el contenido Hace que se vuelva Como una obligación Y cuando tú tienes Una obligación No le das a tu mente Una oportunidad de pensar A ver si pasa Simplemente va a pasar ¿No? Yo creo que es Esa disciplina De poder decir Esto es algo inamovible Pase lo que pase Lo voy a tener Porque si no lo haces así Al final de cuentas Va a haber una eventualidad Te vas a sentir cansado No vas a estar de actitud Vas a llegar tarde a tu casa X o Y Vas a encontrar más excusas Pero si no le das a tu mente Una opción de Probablemente no Si le das un sí definitivo Es inamovible Y eso hace que termines Siendo una rutina Leíste mi mente O sea yo programé Mi mentalidad Para que todos los días Sin importar qué Le voy a proporcionar A mi audiencia Un contenido Al día Corto ¿Verdad? Sin importar Cualquier problema ¿Ok? Entonces Soy humano ¿Verdad? No soy un robotsito Hay veces en las que Me despierto Estresado Porque se me juntó Mucho trabajo el día anterior O por algo personal Que la verdad es que Casi no me pasa Tengo una vida social Una relación Y una familia Hermosa No tengo ningún problema Casi de esos Pero yo ya me programé Para que no importa Cómo me sienta Si me siento feliz Desganado Con hueva Triste Enojado Lo que voy a hacer en el día Lo voy a hacer Sin importar cómo me sienta ¿A quién le importa Si me siento triste O estresado O enojado? Yo ya sé lo que tengo que hacer En el día Y lo voy a hacer Sin importar cómo Entonces Muchos piensan Que eso es algo de que Tóxico consigo mismos Pero para mí Es como si Te digo ¿Qué es lo que más te gusta hacer A ti de hobby? ¿Te gusta ver series? ¿Jugar FIFA? ¿Qué haces en tu...? Hacer ejercicio Ok Es lo que te gusta Es como si a mí me quitaras El hacer ejercicio ¿Por qué? O sea Si es lo que me gusta Es lo que me hace feliz Es lo que me despeja Para mí Es mi trabajo eso Entonces Es como un win-win No es una obligación Como lo habías comentado Pero si es algo Que tengo programado De sí o sí Lo voy a hacer Porque es lo que me gusta ¿Tú por qué te quitarías El ejercicio? Es lo que te desestresa Es lo que te gusta hacer Cada día Ver los resultados Tu ejercicio Es mi creación de videos Claro Así Y eso es muy interesante Porque No creo que sea como Y varias personas dicen No, es que esa disciplina Porque a veces no te sientes bien Y está bien parada Yo creo que tiene mucho más que ver Con el tema de que ¿Cómo desarrollas confianza en ti mismo? Cumpliendo tus promesas Entonces Si tú cumples tus promesas De me voy a levantar a las 5 de la mañana Y te levantas a las 5 de la mañana Ya eres una persona más confiable El resto del día 100% Entonces Si tú confías en ti mismo Das mejores resultados En lo que sea Que eventualmente hagas Entonces Si una de tus promesas es Voy a hacer un video diario Y la cumples Tu motivación y tu drive Y cómo abordas las demás cosas en tu vida Salen mejor Porque ya eres más confiado en ti mismo Entonces Cuando la gente dice Es que no tengo tanta confianza en mí mismo Ponte un reto Y cumple lo diario Porque desarrollas esta autoconfianza en ti mismo De lo que me propongo Lo cumplo Y si no te puedes cumplir Ni a ti mismo Nunca vas a confiar en ti Porque Pues ¿Cómo planeas confiarle algo a los demás? O darle algo a los demás Si no confías en ti mismo Es lo más importante Yo creo que Lo que mucha gente hace Es proponer algo así Con el ejercicio Tal vez O sea Quieren salirse de esa mentalidad De Como que desconfianza propia Y se fijan hacia una meta Que todo lo mismo Despertar las ocho Hacer ejercicio Simplemente para demostrar Que tengo la capacidad Y confianza De cumplir ese reto Y siento que también Nosotros somos Nuestros mayores enemigos O amigos Todo depende De lo que tengas en la cabeza ¿Verdad? Claro Y yo por un tiempo Si era muy Inseguro Yo era muy Me cuestionaba muchas cosas Era así como que No tenía la confianza más Más grande Te estoy hablando de cuando entré Tal vez Pues cuando estaba en secundario Tal vez cuando empecé en prepa Era un poco desconfiado No confía en mis habilidades Yo sabía que era inteligente Yo sabía que tenía habilidades Como para muchas cosas Pero esa desconfianza Es lo que te consume A ti mismo Y ahora que empecé a hacer videos Soy como mi mejor amigo O sea Me encanta El retarme Y pues al final del día Todo depende de lo que Tú mismo te establezcas ¿No? O sea para nosotros En dado caso Depende de nosotros Si vamos a tirar hueva Todo el día O si vamos a ser productivos Y nos metemos una chinga Definitivamente Nosotros ponemos nuestra agenda Entonces Yo siento que tengo Una relación conmigo mismo De todos los días Voy a esforzarme Lo más que pueda Para que al final del día Diga Buen día hoy Hoy le chingamos Hoy crecimos Hoy mejoramos Hoy fuimos productivos Y eso te hace más Ser más confiado Y por eso digo Que también puedes ser Tu mayor enemigo La hueva te puede ganar Lo hago mañana Te puede ganar El procrastinar ¿No? Entonces Yo creo que mucha gente Cae en ese mismo estigma De Desconfianza De luego Para el rato Voy a hacerlo Nada más para cumplir No para crecer Y pues ya Eso como que es lo que Diferencia a muchos Y es que Desgraciadamente Es mucho más fácil Fallarte a ti mismo Que fallarle a los demás Cuando fallas Es porque te fallas A ti mismo O sea Cuando no cumples una tarea Aunque sea una materia Es porque te fallas A ti mismo No fuiste lo suficientemente Organizado o apto Para cumplir con la responsabilidad Que tenías Entonces Al final Todo va contigo mismo Y desarrollar esa confianza Te permite A lo que para mí Es la clave más importante Del éxito Que es Que realmente creas Que lo mereces Porque muchas veces Es muy difícil Que la gente crea Que se merece el éxito En cualquier situación Tú puedes decir Realmente merezco Una pareja Pero en el fondo Te puedes mirar al espejo Y decir Me lo merezco Pero si no lo sientes Que realmente mereces Una pareja Nunca la vas a conseguir Porque inconscientemente Te vas a estar Autosaboteando Para no conseguirla Lo mismo en un negocio Lo mismo en crear contenido Si tú no crees Que mereces ganar dinero Si tú no crees Que tienes una voz de valor Para brindar a los demás La gente No lo va a sentir así Porque ni siquiera Tú te lo puedes creer Te la tienes que creer Te la tienes que creer Exactamente Y lo que dijiste Autosabotaje O sea Yo creo que mucha gente Entra en crisis Cuando le pasa algo positivo No sé cómo se le diga Creo que es un síndrome Del impostor Sí Síndrome del impostor Pero es cuando tienes Por ejemplo ya Una posición Vamos a suponer Que tú eres creador de contenido Y digas Pues es que no soy tan bueno A pesar de todo lo que adoro Es eso ¿no? Entonces Imaginemos Que me veo en el espejo Y me pongo así Tengo todo esto Todas estas bendiciones ¿Verdad? Así de que Tengo una familia hermosa Tengo una novia hermosa Tengo Una comunidad hermosa Todo lo que me está pasando Es bueno Y es de que De verdad me merezco Todos los seguidores que tengo Todo el amor que recibo Y si te pones así a dudar Te vuelves loco Pero cuando trabajas Y sabes que todo lo que Has hecho Ha sido por tu propio trabajo Cuando te cuestionas De que de verdad Merezco todo lo que tengo Y dices de que A huevo que sí güey Me la he pelado Claro que Merezco estar donde estoy güey ¿Sabes? Claro Pero siento que mucha gente No se esfuerza Para poder creérsela De esa manera Y es lo importante güey Y no se llega a la cima Y no se llega a la cima por accidente No güey No Puede ser viral por accidente Con un video Puede que le apostaste algo En el casino Y te ganaste mucho dinero Pero Eso no es sustentable Eso no es algo real Claro Pero cuando llegas a un nivel Por tu propio trabajo Claro güey Lo que es muy importante Que entienda la gente Es que Por ejemplo En cualquier cosa Porque se te puede caer Un emprendimiento Imagínate que tienes un negocio Y se te cae ese negocio Lo que tiene que entender la gente Es que el dinero No estaba en la empresa Estaba aquí Si tú creaste esa empresa Y tú levantaste como tal Ese negocio por tu cuenta El negocio lo tienes en la mente El dinero está en tu mente Porque tú eres el dinero Tú construiste las maneras de lograrlo Y si logras Desbloquear un camino Puedes desbloquear otro Aunque eventualmente No sea el mismo Pero El dinero está aquí En tu cabeza No lo tienes físicamente No está en el banco Porque la máquina Que lo sigue generando Está aquí Esto cuando obviamente Tú creas el negocio Claro O sea Cuando tú haces tu propio negocio Todo lo que está en tu mente Es lo más importante Porque En tu mente está Lo que quieres hacer Algún día Físicamente O lo que quieres Proporcionarle a alguien Pero pues todo está aquí Entonces Por eso es tan importante Otra lo que decíamos De la confianza propia O es tener las Las probabilidades de éxito Más altas Con cómo te preparas Porque todo está aquí Si tú en tu cabeza Tienes Un curso muy chingo Que quieres hacer Pero nunca supiste Cómo transmitirlo A los demás De qué sirve Que lo hayas tenido aquí ¿Sabes? Entonces por eso Mucha gente También no logra Trasladar ese Ese proyecto O negocio Que implementa Porque nunca tuvo Como que esa confianza O esa preparación ¿Verdad? Definitivamente Definitivamente Porque pues Yo soy fiel creyente Que todos tienen Algo que aportar Pero no todos Lo aportan Y privar al mundo De ese conocimiento De esa bendición Que tú tienes Es muy egoísta De tu parte Y solamente tienes Que empezar a construir Esa confianza Con las prácticas Que hemos dicho De empezar a cumplir Tus propias promesas Que eso es lo más importante Cúmplete una promesa O sea Hoy Ponte una promesa personal Y empieza a cumplirla De manera constante Todos los días Puede ser Crear un video Puede ser Levantar temprano Lo que tú quieras Pero si te empiezas A cumplir esa promesa En 30 días Te lo juro Y te lo prometo Que vas a confiar Más en ti mismo Y no tiene que ser La cosa más ridícula O difícil del mundo Puede ser Empezar a comer sano Cada día Cada día te vas quitando Una latita de Coca-Cola O cada día Le vas reduciendo La cantidad de papitas Que consumes O empiezas a hacer ejercicio 20 minutos Luego el 10 de 30 Luego 40 Luego sustentas Ya una hora cada día O cada día Corres más un kilómetro No sé Un reto que progresivamente Puedes ir mejorando En 30 días Lo que sea que hagas Lo vas a hacer con madre Y te vas a sentir Más confiado Orgullosísimo Y le vas a poder subir El nivel a eso O a otras cosas Sí Y ahora es un hábito El convertir hábitos Empezando en nada Es lo más importante Porque muchas veces Ves por ejemplo Canales como el tuyo Ricky Y las personas dicen No es que para Hacer los videos Que es Ricky Se requiere todo esto Pero nunca fue O sea no fue hacia el inicio Entonces Tú tienes que empezar A desarrollar esa confianza Para creerte cada vez Más capaz De poder recibir más cosas O sea porque Si tú no te crees capaz Nunca va a llegar Para ti las cosas Porque no te las Crees que las mereces Y todo es poco a poquito Mucha gente es bien desesperada O no sé qué piensa Pero no vas a hacer Tu primer video YouTube Metiéndole 20 mil pesos A un video Poniendo una infraestructura enorme Con 20 mil cámaras No No se empieza así Tienes que empezar Poco a poquito El conocerte El sentirte cómodo El ir creciendo poco a poco No te quieras comer el mundo Con la primera cosa Que inicies Tienes que empezar Con una cosita chiquita Y de ahí irla creciendo Entonces Yo creo que Ya sea en la creación De videos O ya sea en una empresa O sea Aunque empieces Con una cosa Ridículamente pequeña Con que la vayas Trabajando constantemente Va a funcionar Es lo importante La constancia Y la confianza Que le metes a algo Entonces sí Yo empecé en TikTok Con un celular Yo tenía un iPhone 6 Cuando ya estaban De que los 10 Ok Y me empecé a grabar Para TikTok Y dije Esta cámara no es Suficientemente buena Decidí con mis propios saboros Comprar el iPhone X De ese entonces Otra vez invertirle En el proyecto Invertir en el proyecto Mejoró la calidad De mi contenido Pero sigue grabando Con un celular Pasó el tiempo Me compré una camarita esta Pasó el tiempo Le metí un lente más chingón Pasó el tiempo Y poco a poco Vas creciendo Todo lo que estás haciendo Invirtiendo más Lo que estás haciendo Y pues así es el crecimiento O sea Tienes que confiar en el proyecto Aunque tarde Años Lo que sea Que tome Si es de verdad Lo que quieres No hay por qué Desesperarse Claro ¿Sabes? Definitivamente Y por ejemplo En esa evolución De tu contenido En YouTube ¿Cómo bajas Todas las ideas? Porque me imagino Que tienes 10 mil ideas Como me comentaste ahorita ¿Cómo empiezas O decides Voy a priorizar esta idea Voy a hacer esta otra idea Y cómo las vas ordenando Por ejemplo ¿Cómo se ve un video De Ricky Limón En producción En preproducción O sea Cuando lo estás creando Para después llevarlo a la realidad Vamos a poner Si quieres un ejemplo Con uno de tus videos Más virales Que es el de Compré 8 payasos En la Deep Web Ok Te voy a platicar Cómo inició toda esa idea Este Hace mucho salió un contenido En Estados Unidos De unos chavos Que compran cosas De la Deep Web Compré una caja De la Deep Web Una novia de la Deep Web Un payaso de la Deep Web Entonces Fede tradujo Ese contenido A México Y fue increíble Lo hizo Lo está haciendo De una manera Excelente Y él Lo está tomando Por un camino Muy lejos O sea El nivel de producción Que está haciendo Y las cosas que llega a ser Son muy buenas Se puso muy de moda Ese contenido Este Con Fede Lo que hace un youtuber Es muchas veces analizar Que está en tendencia Que es lo que funciona Que le llama la atención A la gente Yo le dije a Fede Fede Te voy a hacer un video de parodia Está bien Porque lo de Fede Es como que serio Ok Lo mis parodia Obviamente Entonces Vi esa oportunidad Hice una parodia Sobre ese tema Que estaba en tendencia Y a la gente le encantó Porque es como cuando ves Las de Scary Movie ¿Te acuerdas? Que está La película de La Llorona Digo ¿Cómo se llama la madre? La exorcista Bueno, el exorcista O el aro Y luego Yo soy el Scary Movie Ok A la gente le encantó eso Porque nadie lo había hecho antes Porque está un tema en tendencia Y vi esa oportunidad Entonces primero compré un payaso Después compré Otro Después tres Después ocho Y ahora hice veinte Y ya Vas creciendo esa idea que tienes ¿No? Y a la gente le ha encantado Entonces Sí Tú tienes que analizar también mucho Qué le gusta a tu audiencia Qué es lo que está pendiente En el algoritmo de YouTube En el momento Y saber cómo Meter tu tipo de contenido A lo que la gente Le está llamando la atención Y esa fue una combinación perfecta Así tal cual Tuviste esta Tuviste tres etapas ¿No? Por ejemplo Yo lo veo así La etapa de inspiración Donde eventualmente Viste qué funcionaba Viste cómo puedes aportar Y bajas un guión Aquí Tú bajas un guión O cómo planeas Esos contenidos Que son muy movidos Es un proceso Es un proceso muy similar Al que conllevo En un video corto El de Se me ocurre una idea Pero simplemente Ya es algo Como el video Viene siendo más largo Ya conlleva mucha más planeación Claro Entonces siempre hago Una introducción Que quiero dejar claro Que se va a hacer en el video Una introducción Un desarrollo Te voy a hablar de ese video Que comentaste De los ocho payasos Después Tengo que comprar Los ocho payasos En la deep web Pasa la noche Y todo eso lo hace en pages Todo es en pages Si quieres ahorita te enseño Cómo se ve uno Este Y es como un checklist Del orden de las cosas Y lo que se tiene que hacer En cada video Para que no se me salte Este Ninguna idea Antes En YouTube simplemente fluía Yo soy muy bueno Como que diciendo pendejadas Y fluyendo y viendo Qué digo Qué se me ocurre Y así Y así lo grababa Simplemente agarraba Una temática de Voy a pedir todo lo que pide El carro enfrente En un drive-thru Y lo que fluya ¿Verdad? Pero A veces Ya a la hora de edición Dije chingado Se me olvidó decir esto O chingado Se me olvidó Era este restaurante que quería Ir con cierta persona El tenerlo anotado Y el seguir el orden Me asegura de hacer Todo lo que quería hacer Y lo hace mucho más fácil Entonces Sí Es un proceso muy similar Al que hago con los shorts Pero en un nivel ya mucho más Largo Y profesional Y también anoto Los recursos que necesito Muchas veces necesito Contratar Un salón de eventos O Unas botargas O pedir permiso Para grabar en cierta ubicación Porque ya son Lugares distintos No solo en mi casa Entonces A veces es negociar Con ciertos lugares De que Oye me prestas este lugar Solo para mí Una hora Todo apagado Y te subo una historia Va Win-win Yo les promoción el lugar Y ellos me prestan el lugar Para grabar mi video Entonces ya Entran todas esas ideas Que no están En los contenidos cortos Pero sí en En una planeación De un video largo ¿Y crees que cambió Los resultados que tenías Cuando no planeabas Y cuando empezaste a planear O siguió más o menos igual? No 100% mejoró O sea Tú notas Que el video Ya tiene una estructura Mucha más clara La narración O los sucesos Que pasan en un video Son mucho mejor estructurados Ya hay un orden más claro En los otros Nada más íbamos fluyendo Y salían muy bien Salían muy bien Este Pero Era un poco más desorganizado Hasta la grabación Era que A ver Ponle pausa Ahora que Ah sí Sigue acá No primero sigue esto Ok Y lo grabamos Ok Y ahora que sigue Era un poco Entorpecedor Cómo se grababa Sin un plan Y ahora que ya está el plan Güey Lo grabamos a la mitad del tiempo Lo grabamos con mucho mejor orden Con mucha mejor calidad Salen mejor las cosas Y No Una mejora en todo Tanto en vistas Como para nosotros Más fácil la grabación Y pues tiene sentido Sí No Definitivamente Pero creo que Es importante El entender que Teníamos un proceso Porque yo soy muy parecido a ti O sea Teníamos un proceso Y hacíamos las cosas Pero si le metes Más O sea Yo soy mucho la idea de que Entre más tiempo le metas a la preproducción Menos tiempos en producción Entre más planes las cosas Más fácil es al momento de ejecutarlas A veces el plan no sale como esperas Pero es mucho más fácil tener un plan Que no tener un plan Claro El no planear es planear para fallar Es improvisar Y a veces te funciona A veces no Lo mejor es tener algo seguro Y bien estructurado como un plan Para incrementar las probabilidades Claro Entonces tienes esta área de En todos tus videos Estoy intentando crear tu proceso Como para transmitirlo a la audiencia Tienes esta área de inspiración Donde vas viendo que funciona Qué ideas tienes en tu cabeza Conforme lo que vas aprendiendo Y eso es algo muy bello Que tú puedes Y en general Los que creamos contenido Materializar tus experiencias En algo para los demás Eso a mí me llena de satisfacción Una lección Algo personal Yo que hablo de dinero Y cosas así O de temas de superación Hablar de algo que me pasa Y darle la lección A las demás personas Que se lo ahorran Para mí es increíble Entonces Creo que eso complementa Tu proceso de inspiración Las cosas que te pasan En tu vida diaria Así como lo que absorbes Y consumes Que eso es clave 100% O sea también Como nosotros somos creativos Es muy importante Lo que consumimos Y lo que queremos Darle a los demás Entonces es muy padre Cuando ya tienes una idea chida Cuando sabes que le va a aportar Algo positivo a alguien Y lo haces ya Una idea realidad ¿Verdad? O sea Para mí el proceso más divertido Es ya Tener todo enfrente Todo lo que tenía planeado En mi guión Ya lo tengo ahí güey Y ahora es hora de grabarlo O sea ahora sí es hora De plasmar Lo que quiero Hacerlo tangible Sí güey Y eso es lo que más me mama El grabar El ya poder Crear lo que tiene en mi cabeza A la realidad Y que la demás gente Pueda ver lo que tiene en mi cabeza En su pantalla Eso me mama Claro Y por eso es como que Lo que me encanta Hacer vidos Y creo que también O sea la gente tiene que entender Y en cualquier área Incluso por ejemplo En tu salud Tus inputs Son tus outputs O sea lo que ingresas Es lo que sale O sea lo que tú le metes A tu cuerpo En cuanto a alimentación Es la cantidad Y la calidad de energía Que vas a tener A lo largo del día Lo mismo al momento De crear productos O lo mismo incluso Al momento de crear contenido La calidad de las ideas Que ingreses Mediante la lectura Mediante la inspiración Mediante cualquier cosa Que te sirva a ti Es la calidad de outputs Y salidas que vas a tener No puedes esperar Crear un gran contenido Si no ingresaste a tu cerebro Cosas de calidad Para alimentar esa salida Tanto cerebro Como cuerpo O sea Es bien importante También siempre estar Como que preparados O sea Especialmente Lo que hacemos nosotros Que nosotros Nuestras caras Nuestros cuerpos Es lo que se proyecta ¿No? Sí claro O sea Si fueras No sé Alguien que se dedica A hacer documentos A enviar correos Pues No tienes que estar En tu 100% capacidad física Pero alguien como tú Que hace vidos Que nuestros cuerpos Y nosotros Nuestras personas Somos los que estamos Ahí en acción Es bien importante O sea Gracias a Dios Yo me cuido muchísimo Y no he tenido Como que ninguna enfermedad Que me frene De hacer contenido Pero yo siempre Tengo que estar al 100% En cuanto a energía De andar corriendo De un lado para otro De andar gritando De andar 100% de mi energía Porque si no No podría hacer nada O sea Si yo me enfermo Algún día Que no va a ser Porque salud Big Rick Ajá No podría sacar nada Wey Todo mi contenido Gira en que yo esté bien Si me rompo una pierna Si me veo una enfermedad Muy pesada Y estoy en el hospital Se me frena todo Wey Se me frena todo Por eso también Prioridad Es dormir tus horas de sueño Wey Necesarias El comer bien Tus inputs Esos también son inputs Wey El que le está dando A tu cuerpo Wey Que está leyendo tu cuerpo Que está consumiendo Tu cuerpo En comida Entonces si wey 100% lo que dices Tienes que darle Puro input positivo Si quieres dar eso mismo Como output ¿Verdad? Definitivamente Entonces todo el input Y todo lo que agregas A tu mente O a tu cuerpo Es tu proceso de inspiración Si Después pasa tu proceso De planeación Si Que es prácticamente Donde ahora si Las ideas que tienes Que aquí es donde Mucha gente se pierde En cualquier industria De no transformar Sus ideas en realidad Entonces creas un plan Creas una lista De los props O de las cosas Que vas a necesitar Materializas tu idea No te guionizas ¿Verdad? No haces como Puedes ir esto en este momento O si lo dices Si Si, si, si O sea no palabra por palabra Ok Pero si En alguna parte Me brinco un payaso A una puerta Tal vez hay Cierta broma Que quiero Aterrizar ahí Ok Entonces anoto En esa parte Decir la pendejada Que tenía Ok No tal cual No tengo un guion De que Oye tú Si, si, si No No es un guion De Netflix ¿Verdad? Pero simplemente La idea De que no se me pase Decir algo Que sé que va a estar Cagado en la edición ¿Sabes? Si, si, si Entonces Si se considera un guion 100% Haces tu guion Y luego en el momento De producción Traes a tu equipo Y lo hacen ¿No? Entonces prácticamente Tienes estos O sea bueno Tienes inspiración Planeación Producción Y luego postproducción Que es el área de edición Si ¿Qué tanto te involucras ahí? En la área final 50% Yo Para un video de YouTube Yo soy Si grabamos dos horas Yo soy el que convierte El video de dos horas A 15 minutos Yo selecciono Que quito Que dejo Como lo ordeno Que le edito En cuanto a Este audio Suena muy malo Le subo el volumen Yo lo dejo bonito Estructurado Y ese video de 15 minutos Ya pulidito Se lo mando a mi editor Y mi editor es el que le mete Los memes Texto Música Audio Efectos Todo Él ya lo hace En un video Todo lo visual Todo lo auditivo Pero yo soy el que Orquestra el orden Que sí Que no Entonces si me involucro Mucho en la postproducción Yo decido Que se queda Y que no Manualmente En mi computadora No ando en llamada Con alguien De que quítale esto Yo lo hago Y luego eso Lo mando a mi editor Y eso es muy importante Porque creo que la gente No dimensiona Cuando tienes un producto Tan específico Que le quieres meter tu corazón Y tanta calidad La cantidad de tiempo Que te involucra Sacar un contenido Porque no es como Que lo grabamos y listo Ya me desocupo Claro que no Tú te involucras también En la postproducción Las ediciones Que va Donde vas a animar Y por ejemplo Yo viendo tus videos Son muy dinámicos Utiliza alguna estrategia Para agregar animaciones Cada tanto tiempo O es como salgan Cuando encontré a mi editor Saludos Tocayo ¿Cómo estás güey? Mi meta era encontrar a alguien Que pensara igual que yo El que tuviera mi mismo sentido El humor En el aspecto del timing Saber cuándo poner un meme Saber cuándo poner un sonido de efecto Saber cuándo poner una animación Entonces Yo antes editaba mis videos Y sirvió muchísimo Enseñarles de ejemplo Bueno para empezar Lo más conveniente Es que mi editor Fuera un seguidor mío Alguien que ya Consumieron mi contenido Antes que ya me conociera Que ya sabe Cómo es un video Si consigo a alguien Que ni sabía quién era Va a estar mucho más pelado No mames Entonces Mi editor El hecho de que ella supiera Quién era Cómo eran mis videos Y quién me gustaba Consumir yo mismo Este Ayudó muchísimo A saber cómo iba a ser la edición Y eso fue lo que pasó Conseguí básicamente Como un clon mío O hasta mejor a veces A veces se le ocurren cosas A mi editor Que dije que Güey Este meme que pusiste aquí Quedó con madre Y ya Ya ahorita No le tengo que decir Absolutamente nada Él ya sabe Que me gusta Que no Este Él ya sabe Más o menos La duración de un video No bombardear La edición Que fluya chido Y es lo más importante Conseguir a alguien Que trabaje como tú Güey Un muy buen consejo Que me dieron Al momento de Empezar a crear Pues esto del contenido Me lo dio Un amigo que se llama Rorro Chávez Y me dijo Lo más importante Al momento de Crear un equipo de trabajo Es saber hacer escuela Es decir Que las personas Que estén dentro De tu equipo Puedan pensar como tú Sí güey Porque si no Nunca vas a poder Tú delegar las tareas Como te gustaría delegar 100% Y ahí es cuando Mucha gente tal vez Como que se entorpece Porque va a tener Encontrar a alguien Que tenga su misma mentalidad O lo mismo Que él quiere proyectar Y es entendible A ver Nosotros pensamos igual Si yo te pongo A editar un video mío Tal vez no lo vas a editar Como yo quiero Y viceversa ¿Verdad? Pero pues de eso trata Güey De buscar a la gente Correcta en tu equipo Que va a ser difícil A ver Pasé como por 6-7 editores Ok Para llegar al bueno Porque había gente Que sabía editar Muy chido Pero era como Era un documental Así que le ponía tomas Y yo Güey No Nada que ver Entonces Sí tienes que ser muy claro Con lo que necesitas Pero también ser Paciente En encontrar Al ideal ¿Sabes? Aunque no sea un editor Aunque sea un empleado Aunque sea un gerente Al que sea un socio ¿Cómo elegir pareja? Esa es la más cabrona Güey Esa es la más cabrona O sea mucha gente Porque ahí entra lo emocional Lo personal La vida social Mucha gente se siente solo Mucha gente tiene novia o novio Para no estar solo Güey Pero no porque salga No porque salga incompatible a ti Yo he visto mucha gente Que tiene novios Nada más Acá ratito Nada más para no estar solo Entonces Sí es una locura Y es la más difícil Pero es la más importante Güey O sea güey Tener una buena pareja Es Es tu Es Todo lo bueno O es tu fin ¿Sabes? O sea eso cambia todo Definitivo Y más en una industria Como la que estamos Cabrón Y por ejemplo Entrando a ese punto Terminas tu proceso Más o menos ¿Cuánto crees que se tarda En todo esto? En la inspiración La planeación La producción Y la postproducción ¿Cuánto tiempo crees que se tarda? Obviamente varía Depende del proyecto Pero dime el punto El tiempo que más crees Que te has dedicado En un proceso entero De creativo Y el tiempo más corto Que has tenido ¿Para un video? De YouTube Ok Por ejemplo La semana pasada Fuimos a grabar A Plaza Sésamo Conseguí que Nos lo cerraran todo Para nosotros Antes de que abrieran al público Con todos los juegos prendidos Ok Tuve que negociar eso Pero antes lo tuve que planear Para darles una propuesta Entonces ponle que fue como Una hora para planear La propuesta Otra hora Hablando en llamadas Con los gerentes De Mercadotecnia De Plaza Sésamo Y luego A la hora de grabar Fue como de Dos de la tarde Como a cinco Ok Entonces ahí van tres horas Y luego Falta editarlo Ese video ¿Cómo tardé en editarlo? Porque eran escondidas Imagínate que todos aquí Jugamos escondidas Pero cada quien tiene su celular Ok Y se graba todo el tiempo Escondiéndose Más mi cámara Y yo buscándolos Entonces tuve que editar Siete ángulos diferentes De cámara Ordenarlos Para que tengan Un sentido en mi video Y mandarles a mi editor Me tardé como Tres horas Ok Entonces ahí ya van ocho Y pues ya con esas Están buenas ¿No? Sí, claro Ocho horas Eso fue para un video Y aparte estamos contemplando Que son ocho horas Seguidas Que obviamente son Efectivas Ocho Pero de trabajo Ponle tú que Doce Catorce Sí Cien por ciento Y distribuidas en días ¿Verdad? No estuve las ocho No es todo seguido El lunes Empecé a negociar Con los de Plaza Sésamo El martes Empecé a hablarle A los invitados El jueves lo grabamos El viernes, sábado Y domingo Empecé a editarlo El martes Me regresó el video De editado mi editor Y lo subo a YouTube Todo eso sumado Si suma algo así Sí Interesante Y bueno Ahora entrando al punto Regresando tantito Al tema de la vida personal Por ejemplo ¿Cómo manejas esta relación? Porque siempre se ha escuchado El consejo de Los negocios Y las familias O las relaciones personales A un lado Y como te veo a ti Tú transformas Tu realidad social En tu proyecto de vida Y en tu empresa Entonces Desde que forman parte De tus contenidos Tus amigos Hasta que también tienes El tema de tu familia Involucrada dentro de la empresa ¿No? Entonces ¿Cómo has manejado bien Esa situación? ¿Y qué tan difícil es? ¿O cuáles son los retos Dentro de esa parte en particular? Sí Claro que existe el estigma De No mezcles Sí ¿Verdad? Pero Depende muchísimo De la prioridad Que le des a las cosas Para mí es más importante Primero que nada Tener una buena relación Con mi familia Una buena relación Con mi novia Una buena relación Con mis amigos Fuera de la Del cámara Fuera de todo Y así A la hora de grabar Fluyen las cosas Entonces Obviamente Ha habido percances Con mi novia Porque es una pareja Llevamos 5 años Obviamente Hay discusiones Aunque sean tontas Que pueden entorpecer Lo que es El grabar Cierta cosa Pero no sucede ¿Por qué? Porque primero Va lo personal Primero va las relaciones Primero va cómo te ves Con cada persona Y después grabas ¿Sabes? O sea Si tienes un buen grupo de amigos Si tienes un buen balance En tu vida social Si tienes una buena relación Están las cosas claras No hay problemas Después se graba ¿Sabes? No va al revés Claro No va primero el video No va el de No me importa si me enoje Con Ramón Primero tenemos que grabar No Siempre ponemos Esa línea Porque lo importante Primero es Lo que está fuera de cámara El cómo te ves En realidad con las personas Pero también importa muchísimo El seleccionar A las personas Que vas a meter A tus proyectos Claro O sea Con Dani Yo llevo 5 años con Dani Cuando empecé a hacer videos Ya llevábamos 2 años de novios Entonces Te quitas muchos factores Que han habido Con muchos influencers Hablando de Hablando de Satanás Me está marcando Ahorita te marco Estoy en un podcast viral Te amo Bye Justo estaba hablando de ti Muy bien Bye Me tiene bien checado Bueno Este ¿En qué estábamos? Relaciones Este Te quitas un factor De que mucha gente Está nada más contigo Por interés Muchas veces están Esos factores de Está conmigo Porque eres mi amigo De verdad O porque se está Aganchando de mí O está mi novia En realidad Mente conmigo Porque me quiero O porque me quiere Simplemente por lo que Estoy proporcionando En este mundo Pero con todas Estas relaciones Estaban conmigo Desde antes Entonces yo sé Que me respetan Y me apoyan Porque me tienen cariño Porque somos gente cercana Entonces toda la gente Que me rodea ¿Qué importante ha sido tu pareja Para el desarrollo De tu carrera? Es mi mano derecha Wey Ella es Todo 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 O sea Ella Me apoya En todos mis pilares Wey En lo emocional En lo social En lo profesional En todo Ahí está Wey Si tengo que hablar Con algo Con alguien De algo Es con ella Si quiero grabar Un video cagado Es con ella O sea Dani jamás Me Me ha complicado Algo de O me ha frenado En algo Al revés Wey O sea Si tienes a la pareja ideal Es tu gasolina Wey O sea Yo todo lo que hago Lo hago porque Ella va a ser la mamá De mis hijos un día Wey Porque Tengo que Proporcionar Para nuestro futuro Y es mi motivación Y entonces imagínate Que esa motivación Que es la pareja Al mismo tiempo Te ayuda wey O sea cabrón Obviamente No es fácil Para alguien Vestirse de payaso Y estar a las 11 de la noche En un sábado Grabando un video de YouTube Y ahí está ella Para apoyarme Con esas locuras O para cualquier otra cosa Wey Porque muchos videos No son fáciles de grabar O mucha gente No es como que Ay ya wey Un video de Ricky Mis amigos Toda la gente Que me apoya No saben lo agradecido Que estoy con ellos wey Porque Si es un sacrificio De tiempo Desgaste físico Y al final Es para mi canal wey Obviamente Los intento apoyar Yo a cada uno En sus propias redes sociales Si ellos me invitan a algo Yo claro que voy En todo lo que yo pueda proporcionar De ayuda de vuelta Lo hago Pero wey Ellos no tienen que estar Un sábado A las 12 11 de la noche Ayudándome a mi wey Ellos también pueden estar En una peda Pueden estar en un antro Pueden estar consumiendo Una cita Pero ahí están Tanto mis amigos Como Dani Dani más que nada Porque es la que está Así conmigo Entonces La amo wey O sea No me puedo apoyar más Es una locura El nivel que llega Para apoyarme Y es entendible Si un día me dice que Te estás mamando Ricky Pero ahí está wey Pero ahí está wey Entonces es lo más importante De tu pareja Es lo que te va a frenar Lo que te va a explotar En el buen sentido A impulsar más bien Definitivamente Y más en Te repito Sigue siendo Mi apego hacia eso Porque los negocios De marca personal Dependen mucho De tu estabilidad mental Y si tú no estás bien Dentro de ti No vas a poder transmitir Bien a los demás Sobre todo nosotros Que o sea Bueno por ejemplo Yo lo de finanzas Pero también hablo Como de este tema De ser tu mejor versión Entonces eso requiere Que yo esté constantemente Conectado con ser Mi mejor versión Para poder realmente Transmitirlo De lo contrario Va a parecer algo falso Y lo mismo tú O sea ¿Cómo le haces Para estar siempre Con esta actitud A pesar de los problemas Que hay wey O sea porque Tu contenido es de entretenimiento Y ese contenido de entretenimiento Pues requiere que tú estés Con una actitud positiva Que transmitas energía Y pues se podría decir Que no se permite Estar triste ¿No? ¿Cómo le haces Para que dentro de lo profesional Las emociones no intervengan? Ok Yo tengo Yo confío fuertemente En que hay momentos Para meter tus emociones Y hay momentos En los que no Afortunadamente Yo siento que tengo Una salud mental Súper fuerte Y no hay nada Que me quiebre Y no hay ningún comentario Y no hay ninguna persona Que me haga dudar De mis habilidades Y de lo que voy a hacer En un día Entonces Por eso jamás En la vida Y te lo juro por mi vida He grabado un video De mal humor Porque siempre estoy A mi disposición Siempre estoy De humor Para hacer mi trabajo Porque no es mi trabajo Lo que habíamos regresado Es mi hobby Es lo que me pone Buen humor El grabar un video ¿Sabes? Entonces También soy humano No soy un pinche robot Obviamente Hay emociones Obviamente hay estrés Obviamente hay Situciones negativas En las que tal vez Te puedes motivar un poco Pero como te lo había dicho Para mí No van a influir Mis emociones En lo que tengo que hacer Y en mi proyecto Y no lo digo De un ámbito Tóxico conmigo mismo O sea Me deprimiría Si un día no grabo Porque no he estado de humor Sería como un autosabotaje Para mí Entonces yo no me permito El que una noticia negativa O un percance Que no tenía esperado Arruine mi mentalidad Como para crear un día Sería fallarte a ti mismo Sería fallarme a mí mismo Y regresamos a lo mismo Es tu mentalidad Es o tu mejor amigo O tu mayor enemigo Entonces Yo estoy como que ya casi programado Para el no sentir Emociones negativas El güey Jamás Me vas a ver Me vas a ver estresado Estresado para mí es algo bueno Porque es lo que te obliga A estar trabajando A echarle ganas Pero jamás me vas a ver triste Jamás me vas a ver enojado Yo siempre Como que no acepto Esas emociones Existen Claro La siento Claro Obviamente hay ciertas Ocasiones que Pues güey Pasa algo en tu familia Alguien se te va a ir Y güey Tampoco voy a estar así Tengo que grabar No mames Obviamente hay ocasiones Pero No acepto Que esas emociones Se interpongan Con lo que tengo que hacer Entonces Si me pasa algo negativo Y no puedo hacer nada No me voy a quedar Todo el pinche día Así de que No, no estoy de humor Ya no voy a grabar Hoy voy a grabar mañana No, a quien chingados le importa O sea Yo voy a Ahora crear Lo que tengo que hacer Hasta como una forma De distracción Una forma de Seguir adelante Una forma de No permitir que las emociones Se interpongan Y eso es lo que me ayuda Un chingo güey Y digo Sé que Tal vez para muchos No es sencillo Y para muchos Es importante El aterrizar Lo que sienten En ese momento O O el tratar Su salud mental O el que está en depresión O está en ansiedad O están en muchos problemas mentales Que en pandemia Explotó ese pedo Sí, claro Pero yo Yo pienso en la de Si yo no creo Que me puede dar Algo así No me va a dar ¿Sabes? Es como si Si no quiero creer en fantasmas No me asusta un fantasma Porque le voy a encontrar Una razón lógica Para mí es eso Yo no voy a permitir Que una emoción Interponga con mi mentalidad Para hacer lo que tengo que hacer Claro Entonces si yo no creo en algo No me va a pasar Y es obviamente Algo que no es real Obviamente existe Es un recurso personal Que tú tienes Pero es una programación Que yo tengo conmigo Para que no se interponga En lo que tengo que hacer Y es lo que me ayuda A siempre estar feliz A siempre ver el lado positivo A siempre ser optimista Entonces Lo opuesto a algo tóxico Para mí es algo Súper padre El siempre Mantenerse siendo humano Obviamente Claro Pero el no permitir Que te frene ¿Sabes? Entonces Y es que al final de cuentas Estás contribuyendo a tu propósito Sí Y ese nivel de satisfacción De contribuir a algo Que tú consideras Como tu forma de vivir O lo que aporta A los demás Y otorga valor Esa escala de producir Más de lo que consumes Para mí es clave Y si tú te sientes Que estás produciendo Más de lo que estás consumiendo Creo que encuentras un balance Hay una frase Que me encanta bastante Que es una que dice Que un niño Se transforma en un hombre Cuando hace las cosas Que tiene que hacer Aunque no se sienta Con actitud para hacerlas Exactamente Y creo que es clave En cualquier industria En lo que te dediques Que tú tienes que estar dispuesto A hacer las cosas Aún Aunque no te sientas Con la actitud de hacerlas Porque ahí es donde está La diferencia entre Disciplina Y solamente Desear las cosas Exactamente O sea Eso es lo que diferencia Muchos El estar dispuesto A hacer las cosas O sea Aunque no las quieras hacer Obviamente A veces te aflojera Obviamente A ver Si te pregunto Te vas a ganar mil pesos ¿Qué prefieres? Trabajar duro O estar en los videojuegos Todo el tiempo ¿Te vas por los videojuegos? ¿Por qué? Porque es más Es más sencillo Es más fácil Entonces mucha gente Se va por lo fácil Mucha gente se va por la flojera Pero si haces todo Aunque te dé flojera Es lo que te diferencia ¿Sabes? Por eso Los del fitness Están tan cabrones Porque lo hacen Aunque les dé flojera Porque están disciplinados Porque tienen esa mentalidad Como de ganador Y pues ahí está Ahí está El diferenciador Y volvemos a lo mismo Porque por ejemplo Ese ejemplo de los mil pesos Lo quiero aterrizar un poquito más Supongamos que al principio Son cien pesos Y tú dices Nada cien pesos no es nada Mejor me pongo a jugar videojuegos Pero si sigues haciendo La actividad que te da Los cien pesos Por mucho tiempo Ese mismo desarrollo De esa habilidad Te va a permitir Después ganar mil Y luego dos mil Y luego diez mil Y luego cien mil Pero muchas veces Y yo lo veo mucho Por ejemplo Con la administración del dinero Muchas personas no quieren Administrar sus finanzas Invertir ni nada de esto Porque dicen Es que lo que gano No es tanto como para manejarlo Pero si no sabes manejar mil Nunca vas a poder manejar un millón Entonces a final de cuentas Como aunque los beneficios Por ejemplo Si tú quieres empezar En la creación de contenido Los beneficios de subir un video Al principio No son muchos No existen No existen prácticamente Pero el que tú sigas En ese camino de manera constante Obviamente iterando Hasta encontrar la fórmula Te va a permitir después Estar abierto A recibir beneficios más grandes En cualquier industria Y al hacer las cosas difíciles hoy Te permite una vida más fácil mañana Exacto Y regresamos a lo mismo Empezar poco a poquito Aunque ganes tus cien pesitos Mil pesitos Y vas creciendo Y creciendo Pero es lo importante El estar dispuesto a invertir en ti mismo Y todo lo que hemos platicado O sea Es la base Y es lo que diferencia Claro que sí Oye Y ahorita hermano Que ya estamos llegando más o menos al final Quiero que me digas por ejemplo ¿Qué sigue para Ricky? O sea Ahorita tienes como todo este tema Del proyecto nuevo Que vas a sacar Tienes tu YouTube ¿Qué ves para Ricky En los próximos dos años? Porque ya decir cinco años Es ambicioso Para la planeación Y cómo se mueve este mundo Sí Siempre se me ha hecho muy lejano Cinco años De que espérate No sé qué voy a comer mañana Me vas a preguntar ¿Qué voy a hacer en cinco? Oye pues tienes 24 Sí O sea sería ya casi 30 A los cinco años Qué pinche miedo güey Sí Yo también tengo 24 O sea Tengo 24 con mentalidad De un niño de 17 Lo que hago es Lo que siempre quiero hacer de niño Claro Pero claro Ya la edad Influye mucho ¿Verdad? Pero Ok Sí Yo siempre He hecho algo con un propósito Cuando empecé TikTok Fue para algún día Brincar a YouTube Cuando empecé YouTube El año pasado Fue para llegar a un millón de suscriptores Y llegué a un millón de suscriptores Cuando empecé A seguir con este proyecto de YouTube Este año Fue para llegar a 10 millones Si sigo a este ritmo Voy a llegar a 10 millones este año Entonces El próximo año Quiero llegar a ser De los youtubers más grandes mexicanos O sea Quiero llegar a ese nivel Obviamente Hay dioses En las viejas generaciones Está Luisito Está Wereber Está Todos esos creadores De las generaciones pasadas Pero Yo sé Y confío en mis habilidades Y en lo que estoy trabajando ahorita Que voy a ser De los youtubers más grandes Mexicanos Entonces Esa es mi ambición Que sigue Quiero crear también Más líneas de ingresos Más empresas Más productos Que mis Este Seguidores puedan adquirir O no seguidores Simplemente Como crear marcas Este Y eso ya lo tengo por hecho Tanto este año Como el siguiente Entonces simplemente Liberar Esas ideas Al público Y seguir con esta maquinita De trabajo Que es lo que más me hace feliz Yo voy a seguir haciendo videos Hasta que me haga Hasta que no me gusten Dudo que eso pase Pero Sí La maquinita sigue Ahora No sé Próximo año Que si este año Llegué a 10 Próximo año Voy a tirarle a 20 Siempre va a seguir Como que Es ambición Pero claro que Expandiendo ya Lo empresarial Como ya hemos platicado El ya sacar más negocios A base de Lo mismo de mi contenido Y pues crecer Crecer en todos los ámbitos Increíble hermano Vas a ver que si lo vas a lograr Yo confío en ti Gracias bro Y yo en ti hermano Oye Y mira Quiero hacerte tres preguntas Que le hacemos prácticamente A todos los invitados Para finalizar ahora Sí La primera es ¿Qué crees que te haya permitido Llegar al impacto Que tienes al día de hoy Si tuvieras que elegir Una sola característica ¿Cuál es esa característica Diferencial? Una palabra Una palabra Confianza Yo creo que confianza Resume mucho O sea Tengo la meta Desde niño De crear videos Estoy empezando a hacer videos Estoy invirtiendo Todo lo que estoy haciendo Estoy invirtiendo tiempo Sacrificando muchas cosas Sí he sacrificado mucho Mucho tiempo Sí he faltado A muchas cosas sociales Sí me he encerrado Un viernes en la noche A trabajar Sí he sacrificado muchas cosas Pero porque tengo confianza En lo que hago Confío en mí mismo Confío en mis habilidades Confío en el proyecto Confío en el proceso En lo que me va a pasar En las inversiones Que tengo Todo es la confianza Confío en mí Le voy a invertir Confío en mí Me voy a lanzar así Para ser creador de contenido Para mí la confianza Es todo lo que necesitas Estés solo O tengas un equipo Si no tienes confianza No vas a llegar lejos Entonces La Sí Esa palabra Confianza Sí Y por ejemplo La segunda pregunta es ¿Qué consejo le darías A todas las personas Que quieren empezar A crear contenido Profesionalmente? Por ejemplo ¿Qué crees que sería algo Que te hubiera ahorrado A ti mucho Tiempo Inversión Lo que tú quieras ¿Qué les puedes dar A ellos hoy? Puede ser un poco complicado Del inicio Porque se requieren De ciertas inversiones Y tal vez no tienen Las mismas posibilidades De invertir en la mejor cámara O tener el mejor equipo De edición Pero regresamos a lo mismo Con un solo celular Ya puedes dar el primer paso Yo di mi primer paso Con un celular Solo en mi cuarto Yo edité Yo creé la idea O sea Si de verdad lo quieres No necesitas mucho Para empezar Y si de verdad lo quieres No lo vas a hacer Por el dinero Ni por la fama Que son beneficios Que te pasas Si eres un creador De contenido exitoso Pero La intención De lo más importante O sea Si de verdad quieres Ser un creador De contenido Que demuestra música Que demuestra comedia Que demuestra finanzas Lo tienes que hacer Porque de verdad Es tu pasión Y de verdad Vas a trabajar por el Como si fuera tu hobby Y de verdad lo vas a amar ¿Por qué? Porque se nota Cuando alguien lo hace Por dinero y por fama O se nota Cuando alguien lo hace Porque ama su trabajo Entonces Primero define tus intenciones Si ya sabes Por qué lo vas a hacer O no Y sé paciente contigo mismo Sé constante Confía en tu proyecto Confía en tus habilidades Y yo creo que Con ese caminito Puedes llegar A un lugar considerable Algo que creo Que es muy interesante Sumando a ese argumento Es A mí siempre me ha parecido Que a la gente No le gusta que le vendan Pero les gusta comprar Entonces Es muy importante Que tú Antes de crear contenido Por el motivo Que tú quieres Consideres Qué tanto valor Estás aportando A las personas O sea Yo cuando empecé A crear contenido Lo hice con la intención De aportar Dije Oye sabes qué Yo vi un área de oportunidad Que nadie estaba hablando De un tema profesional Yo ya tenía mi trabajo de banquero Realmente me sentía cómodo ahí Para los 19 años que tenía Y dije Sabes qué Voy a aportar mis conocimientos profesionales En el área de finanzas En las redes sociales Y mi intención era Aportar lo que yo aprendí A los demás Jamás fue vender Jamás fue hacer esto Para monetizar Porque esos son beneficios Que vienen mucho después Sí Entonces Realmente creo que Si tú tienes esta relación De quiero aportar mis ideas A los demás Porque sé que les pueden Beneficiar en algo Desde su estado de ánimo Desde que sean más inteligentes Desde que sean más felices Si tú tienes esa relación Lo vas a poder lograr Y yo creo que Eso es lo que ha hecho La mayoría de la gente exitosa En las redes sociales Si te fijas en los más grandes Lo que hacen es aportar Y después ya te pueden vender Una que otra cosita ¿Pero por qué? Porque al principio Están dando A la gente le gusta Recibir información Le gusta recibir beneficios Le gusta recibir Aunque sea Que se rían Provocaciones para que se rían O distracciones Entonces Es muy importante Lo que dices O sea Aunque sea Comedia Aunque sea que le estás Aportando entretenimiento Una risa Un cambio de humor De su día pesado Ya está ganando algo Entonces por eso Los creadores de contenido Tienen que tener eso bien claro Porque Si tú solo estás Hablando de ti De ti De ti Que te vendo esto Y me gané esto Y todo esto Y todo gira alrededor De ti mismo O de como que vender No te voy a ir también A como el que tú Le proporcionas algo positivo A la audiencia Y pues ahí está Y a mi punto de ver La gente te sigue Por lo que ellos Pueden beneficiarse De seguirte O sea Tú tienes que considerar ¿Qué te doy yo a ti Antes de pensar En tú qué me das a mí? ¿No? O sea Y creo que ahí Parte muchas cosas Por el tema Por ejemplo En las ventas Hay una frase que dice Si a ti no te gustan las ventas Es porque no estás convencido Del producto que estás vendiendo Obvio Si tú dices Sabes que A mí me da pena vender este producto Es porque no estás convencido Que otorga el suficiente valor Para los demás Si tú vendes una barra de oro A la gente Te da hasta felicidad Que no me la agarres Porque te estoy dando Algo extremadamente valioso Pero tienes que estar muy convencido De lo que estás haciendo Y creo que Ahí empieza la relación mal De muchas personas Dicen Voy a hacer esto Y luego Vendo, vendo Ni siquiera perfeccionan Ni siquiera te concentras En darle valor a las personas Y te concentras más En cómo les quito valor Entonces Mientras tú tengas una relación De cómo te doy más valor Eventualmente el valor Se te regresa Porque termina siendo Energía de ese estilo No lo pudiste Haber dicho mejor bro Exactamente eso O sea Tienes que dar algo Sin esperar recibir algo Y con cuestión de tiempo Esos beneficios Te van a caer a ti Por el valor Que le has otorgado A tu audiencia Claro Les das esa confianza Les das esa actitud positiva Pensamientos positivos Beneficios Que si lo haces Con la intención correcta Se te van a regresar Entonces Sí Yo creo que De eso se trata Lo que hacemos De ayudar a la gente Proporcionarles información De valor O simplemente Hacerlos reír Claro Ese es mi Desde el día uno Es mi prioridad Y es la razón Número uno De la que hago videos Si alguien está Tiendo un mal día Ve un video mío Y que se distraiga un ratito Para mí lo más chingón Es ver los mensajes De Ricky Pasé por una etapa Muy difícil Y tú me sacaste De esa depresión O tú me sacaste De esos pensamientos negativos Simplemente por hacerme reír Con tu contenido estúpido Porque eso es lo que es Es distraerse Es entretener Es pasar el tiempo Es como ver un capítulo De cualquier serie Pero algo más personal Porque soy yo Sí, claro Entonces es la intención Más importante Que tú también tengas Buenas intenciones con ellos Y se nota Entonces sí Es lo más bonito Increíble hermano Y por último Para terminar Alguna pregunta Que tú me harías a mí Todo este podcast Te dice preguntas yo a ti Alguna pregunta que tienes O tendrías para mí Sí Yo creo que tú también Tienes mucho valor Que aportar Y me gustaría saber Tú por qué empezaste Con esto O sea Por qué tomarse el tiempo De proporcionar Información de calidad Sobre todas estas áreas Desconocidas para los jóvenes De finanzas De negocios De emprendimiento O sea Tú por qué De todas las cosas ¿Por qué le quieres dar Esto a tu audiencia? Cuando yo empecé A crear contenido Fue porque un amigo Particularmente en pandemia Me enseñó un contenido Que había de finanzas Y que cuando yo lo vi En TikTok Yo tampoco tenía TikTok descalado Cuando yo lo vi Vi que había muchas inconsistencias Incluso era información Mal hecha O sea Tú podías Hacerle caso a él A lo que estaba diciendo En ese contenido Y podías perder dinero ¿Sabes? Entonces yo dije Híjole güey O sea Empecé a criticar tanto Ese contenido Así como Imagínate que te hiciera un video Y digo Está horrible por esto Y esto y esto Y mi amigo De la manera más natural posible Me dijo Oye güey Y si realmente es tan malo ¿Por qué no lo haces tú? Entonces Realmente eso fue un sábado Yo el martes Empecé a grabar mi contenido Y dije Sí güey O sea Yo también tengo algo que aportar Porque yo también he construido Un hilo de conocimiento Gracias a mi profesión Y creo que hay muchas cosas Que te pueden ahorrar Muchos errores Solamente por hacerlos Y ahorita Que ya estoy Pues como Hablando de finanzas Pero también de otras áreas Intento hacer que Mis experiencias de vida Que a mí me han costado Ya sea dinero Ya sea Temas personales O profesionales Poderlas transmitir en lecciones Para que las personas Se las ahorren Es decir No sé A mí me pasó esto Y bajé mi negocio Porque no tenía paz mental Bueno Te voy a decir Porque es muy importante hacerlo Para que cuando tengas Una situación Donde no tengas Una coordinación muy buena Profesionalmente Y te des cuenta Que es por algo Que está afectando Tu vida personal Lo puedas identificar ¿Sabes? Y que empieces a desarrollar Todas las enseñanzas Así como un libro Son una persona Que tuvo un problema Lo recifró Y lo escribió Igual creo que Cada pieza de contenido Puede tener ese valor Tú puedes encapsular Un problema grande O pequeño Dependiendo del tiempo En el que lo pongas Y brindar una solución Por lo menos La idea de la solución De oye bueno No te voy a explicar Cómo tener paz mental Pero sí te voy a decir Que es la clave Y a veces con eso Es suficiente ¿Sabes? Porque tú dices Esto es la clave Ya de aquí yo parto Hago mi investigación Y te siembro la semilla Del conocimiento Para que tú crezcas el árbol Mucha gente nada más Necesita escuchar a alguien más Decirle lo que ya sabe Que tiene que hacer Cuando tú le siembra Cuando tú le siembras Esa semilla O esa idea O esa positividad En lo que sea Que esté haciendo Ya le estás aportando Un chingo Tal vez le cambiaste La mentalidad Nada más con un tiktok Porque jamás había pensado Cómo resolver un problema Y viendo tu tiktok Dijo Tienes razón Yo puedo aplicar eso Voy a mejorar Y ya con eso Le estás aportando Algo de valor A tu audiencia Entonces que chido Wey Sí tenía mucha curiosidad De por qué ¿Verdad? O sea Porque finanzas Ajá O sea hay tantas cosas Que pues por qué Y más a una audiencia joven Pero ya sabemos Que es bien pinche importante También se junta mucho Que a mí me apasionan Muchas finanzas Desde muy joven Y aparte yo junté Como esta parte de Creo que tengo Una oportunidad de comunicación Soy bueno comunicando Sí Y tengo una habilidad Heart Que son las finanzas Entonces las uno Para crear algo más grande Sí Tienes ya todo Un arsenal Perfecto Para proporcionar eso Claro En contenido Porque a ver Para lo que tú haces Cualquier batillo No se puede poner A hablar de esas cosas Porque luego pasa Lo que tú viste En el contenido Anterior Hay mala información Puedes engañar a la gente Puedes hacer que gente Pierda su dinero Porque ya no estás hablando De entretenimiento Sí claro Estás hablando ya de Cosas de la vida real Hay una responsabilidad Ya tienes una responsabilidad De proporcionar Información correcta Porque ya tienes Ya tienes O sea Tu palabra ya tiene valor Ya tiene peso Ya tienes credibilidad Entonces por eso mismo Tienes que ser más Este Preparado Que pues por eso te digo Tienes un arsenal Chingoncísimo Tienes la educación Tienes la habilidad De comunicación Tienes ya Todas esas áreas Bien preparadas Para proporcionar Esa información Yo ahorita no me puedo Poner a hacer lo que tú haces Yo no estudié Lo que tú estudiaste Yo no trabajé Donde tú trabajaste Yo no tengo la experiencia En ese ámbito Tanto como tú Entonces Sí Por eso también Tenía más curiosidad De que Pues cómo empezó Todo ese pedo Para ti Claro Tú terminas siendo Las paletas De la vida Las habilidades Que nos da la vida O como tú las vas recolectando Te terminan abriendo Ciertas puertas Y cada quien maximiza Las que más fáciles Son para él A huevo Excelente hermano Te felicito wey No hombre wey Muchas gracias A ti Tú estás mucho más cabrón wey Has logrado cosas que Que creo que nos va a servir mucho A todos los que escuchamos Tu forma de hablar Y tu forma de pensar Tanto a mí Como a todos los que están Escuchando el podcast Te quiero agradecer Por venir después de dos años De recibir la invitación Qué locura Creo que ha sido La invitación más extensa De la historia Lo bueno tarde en llegar hermano Y estuvo muy bueno Me gustó un chingo Platicar así Creo que jamás Había platicado así En el internet Todos me ven gritando Que sí Es mi otra personalidad Y es justo lo que te decía Al principio wey Queremos que este espacio Sea un espacio donde Independientemente A lo que te dediques Podamos ver esa faceta De empresario Mentalidad que tiene Todas las personas Que estén en un rubro diferente Sí Mucha gente piensa Que cuando me vean público Voy a estar Qué pedo racilla ¿Cómo está? Vamos a quedar pronto Y si estás wey Y si estoy Porque esa es mi personalidad Más Común Claro Es como más soy Pero a veces hay que ser profesionales Y pues ser Más Relajados En ciertos aspectos Y siempre está esa faceta Nada más que no es la más común Exacto Pero es necesaria Para lo que estamos Definitivamente Pues hermano Muchas gracias por estar aquí Gracias a todos por ver Y nos vemos pronto Besillos Sorres Sorres Gracias por ver el video Gracias por ver el video